Buenas tardes, vamos al momento a la sesión de la LECOMPARA, el carácter de la LECOMPARA en la zona de Gregorix. Excusamos la asistencia de José Mómez, que no se va a asistir, y Marcos Luis de Igual, que no volverá a la LECOMPARA. Seguiremos hablando del día, en el primer punto es la aprobación de la LECOMPARA en la sesión anterior, en el 25 de septiembre del 2014. Se ha visto en la Junta de los Paroces que se ha acercado en el de los dos alcaldías, pero ya ofrece a la LECOMPARA. Tal como ha dicho el señor presidente, el acta de la LECOMPARA es la del 1 de septiembre del 2014. Se acaba de examinar en Junta de los Paroces en la única mantenida hace escasos minutos en el despacho de la LECOMPARA. Se proponen cuatro comunicaciones al acta, son todas modificaciones en las intervenciones, no cambian en absoluto el sentido de los acuerdos ni de las votaciones, y se propone su aprobación con las correcciones que hay en el final. Bueno, vamos a ver, vamos a favor. Vale, escucha el número dos. La cuenta de la resolución de la LECOMPARA el 2 de septiembre del 2014 al 17 de noviembre del 2014. La resolución de la LECOMPARA se entregó a un listado la semana pasada, como ha entendido a los trabajos de los instituciones de grupos jurídicos. En el listado aparecen los títulos de los restrechos, ellos solicitan los restrechos que tienen interés en consultar, se les entrega la oficina, y ahora con el orden de representación iremos presentando lo que consideréis. Hacemos, por siempre, si queréis, yo voy a presentar la vida de lo que os fue, yo voy a presentar los restrechos de los que nos veis y vos vamos a presentar. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En mi lugar, como contaba pleno, vuelvo a decir lo mismo de siempre. Nos entregasteis, en verdad, he listado el martes de la semana pasada, y eran 344 de petros. 344 de petros es una valor. Yo pedí 155, y de los 155, y los 100 de información, sucesivamente, jueves, viernes, lunes, martes, y hasta esta mañana se obtienen informaciones sobre eso de ellos. Lo digo porque, en el libro de los de petros, los de petros no llevan los independientes, lo que no dicen. Entonces, luego tenemos que vivir a los independientes, con lo que el tiempo que quedan para estudiar, en el mercado de petros, es muy poco, muy poco, muy poco. Yo llevo pidiendo, desde que empecé esta legislatura, que nos planteéis los de petros para 10, o a ser posible, mejor aún, a la trincería, porque eso, en verdad, debería tener un control de toda la actividad municipal, porque en esta legislatura, no sé de las anteriores, la mayoría de decisiones que toman este indicamiento las van por la solución de la democracia. Entonces, la única forma que tenemos es que hay que controlar. Lo que se hace es guiar en ellos. Si nos tenemos con tan poco tiempo, tenemos que un poco tiempo de mostrar a la ciudadanía a aquellos que nos seleccionan. Vuelvo a decir, lo que digo, y lo vuelvo a pedir, en garantía de ello. Y además, pido también que esos de petros puedan pasar por comisión para aclarar las dudas que tenemos, un empleado que tiene en este pleno y que tengamos, medianamente, todo el expediente que tenemos, que no lo tengamos que ir por trozos y cada trozo, otro trozo y otro trozo. Porque, si no, no es verdad lo de la transparencia y hay muy poca diferencia para que pongamos un periodo el trabajo de control que tenemos todos. Dicho eso, empiezo por los eventos que he tenido y que he considerado más importantes. Porque, he dado, se pide información que en el 255 estamos en 27 días. El primero es el 1303, señor secretario, el 1303. El 1303 habla de una indemnización de 10.99 por 70 euros a una señora por pago de dos procesados. Y lo voy a escolar para que me planifiquéis si lo que he entendido yo de esto y leí la sentencia es cierto y me desexplicaciones al respecto. Vamos a ver. Esta señora se supone que tenía que pagar al ayuntamiento 190.198 con los 27 euros en concepto de plus valides en el año 2006. No nos pagó y hiciste su momento con el premio que le suponía pagar 38.039,97 euros más. Esto en 2008. El ayuntamiento notificó a la actada ya que lo pagaba diligencia de banco de bienes en 2013. Diligencia de banco de bienes. La persona afectada presenta un recurso que reposite con restriculación por entender que ha prescribido la deuda al pasado de cuatro años. La afectada presenta contencioso administrativo contra el principio de desestimar ese recurso y ella presenta un contencioso administrativo contra esa desestimación. y va y lo gana va y lo gana y en consecuencia de que lo gana y el ayuntamiento ya no puede responder nada más lo gana y lo gana porque se había interrumpido el procedimiento se había interrumpido el procedimiento y el ayuntamiento no le había informado y el ayuntamiento no le había informado de las trámites que estaba realizando. A consecuencia de que el ayuntamiento no debe pagar las costas que son 10.099,70 pero claro en este caso no es eso. El ayuntamiento ha perdido con esto 190.199,87 euros que era la posvalía 38.039,97 que es el recalgo de apoyo más los 10.099,70 o sea que el ayuntamiento ha dejado de recaudar 238.339,54 euros en este caso no sé qué iba a escribir ahora y haya hecho una interpretación que va a llegar a ver pero claro yo entiendo que si esto ha ocurrido así y por las causas que dice la sentencia que la tengo aquí me la he leído siete veces claro para ver si era verdad porque me les tocaba increíble pues estamos hablando de intuspetencia de falta de rigor de escasos de repubrimiento de las funciones de poco interés en salvaguardar el dinero del conjunto de los ciudadanos de Chesquen y os pregunto ahora que es responsabilidad de la cantidad de la cantidad porque con esta cantidad se podrían abrir muchísimas cosas creaciones pues ¿por qué trabajo? aumentamos en las prestaciones sociales arreglar las calles entonces esto es lo primero que quiero saber y quién es el responsable y aquí hay que tener una visión si esto ocurre en una empresa privada uno quiere decir pero primero ocurre evidentemente esta es la primera cosa que quiero que se responda siguiente llegamos a otro tema que para mí también es tan grande porque en su día lo trabajamos con muchísimo médico es el 277 que es el recurso y la creación correspondiente en el 278 de amortización de la placa del arquitecto técnico yo recuerdo perfectamente los baños plenos no uno los baños en las que estuvimos aquí mostrando al ayuntamiento las alegaciones mi grupo presentó alegaciones y el arquitecto técnico también en las que decíamos que no aportabais las cosas suficientes que el procedimiento no estaba en derecho que ese señor podría recurrir y que podría ganar y así ha sido ha recurrido y ganar y la sentencia solida a que vuelva a recuperarse su puesto de trabajo y a pagar las cosas también y ahora veis apelando lo que no se escuardo constará la apelación que la apelación tiene todo lo que hizo que volverá a ser tratada y en la que también lo he hecho este ha repetido otro montón de dinero por haber hecho las cosas mal hechas en su momento y no voy a repetir aquí ahora los cinco folios que en su día dije de esto punto por punto explicando todo lo que estaba mal hecho en cada uno de los papeles que presentasteis porque es un tema que estudiamos en profundidad por la importancia que tenía perder un recurso de estas características entonces vuelvo a decir que mismo yo envenido a responsabilidades de que esto sea así no lo puedo entender no lo puedo entender bueno pues solo puedo entender que es un producto de una incompetencia que no un increíble el siguiente es el 1189 el 1189 es el decreto de pagos gestión recaudatoria dice colaboración en la gestión recaudatoria en la palabra yo ya no sé si es que esta persona que tienes contratadas en la que se le paga tal cantidad de dinero es un colaborador porque la literatura que le recauda o recauda el solo de la organización si recauda el solo o es que es un colaborador en la gestión recaudatoria una de las dos y aquí es que pone colaboratoria en la gestión recaudatoria ¿vale? pone el recaudador y se le ha pagado en el mes de julio 65 y 1762 82 euros y yo quiero saber si eso es de todo el año o de medio año si es de todo el año estaría corriendo este colaborador sería un salario de 5.482 al mes pero el problema ya no es que por esta cantidad de dinero es intimante es un escándalo en los tiempos que corren sino que hace nada hace dos pleos comentábamos aquí como se había acumulado la inflación de los mil a los mil ocho de los salarios de los soporros y se había perdido desde el encabierto 396.525 que he hecho con 79 euros o sea 400.000 euros más perdidos y no recaudados y echados al cajón de los batidos esos cajón de las no recaudador la cantidad que estamos diciendo yo de verdad uno dos y tres yo sé la cantidad de dinero que en este dictamiento estamos pagando me parece una cosa impresionante impresionante yo creo que ha dicho que la recordación debería ser una responsabilidad desde el encabierto que con un salario más que justo de 2.000 a 2.500 euros una persona se podría cargar esa recaudación y no estaríamos dando tan cantidad de dinero a una persona para al mismo tiempo no recaudar lo que tenemos que recaudar me parece una cosa al final en el siguiente lugar me gustaría preguntar por el decreto 2088 que habla de la paralización de las obras en la calle chica me gustaría saber exactamente por qué se han paralizado las obras en qué proyecto es el queserito cuáles han sido las fijas de los vecinos si se pierde esa etapa o si se pierde esa maquina y el que pasa que es criterio lógicamente porque si estaba ya hecho el proyecto habrá que ver si el vecino tiene razón si no lo tienen expliquéis un poco por qué se van realizando las obras en la que se va más respecto al parque de la Dominia el parque de la Dominia he visto también que en un contrato negociado sin publicidad es el 9353 en un contrato negociado sin publicidad se han publicado las obras de obras e instalación del parque de la Dominia por valor de 65.790 euros más 30.000 de IVA he pedido que es lo que se estaba haciendo allí me han facilitado un esquete pero no he podido ver a unas escenas porque me lo hacía un vacío y esta tarde cuando estaba revisando todo el mundo del treno y con todo lo que tiene esta mañana última hora y es cuando lo he podido ver esta tarde media hora me gustaría que me explicaseis que se va a hacer el parque de la Dominia con qué criterio pero básicamente en el parque de la Dominia me interesa yo sé que hace años había un proyecto un proyecto del parque en el que se pretendía hacer un espacio ludicodidáctico con diferentes espacios en las escuelas en todo el subjetivo de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de los Niños y había un proyecto ese proyecto puede buscar o no lo gusta entonces puede tener otro proyecto del parque pero ahí me gustaría saber cuál es el proyecto del parque no me gustaría que se fueran haciendo actuaciones sin tornizón hoy se me ocurre esto mañana es el mejor de aquello y va a ser el mejor de aquello sin un proyecto claro de para qué queremos el parque por qué no queremos cuál es su futuro y qué vamos a hacer en ese parque si dentro de ese proyecto se van haciendo parmes pues habría que hacer perfecto pero yo quiero saber qué es lo que vais a hacer concretado y si eso obedece a un plan global del parque respecto a en 159 el gran regno de productivismo he visto que hay un convenio por el que nos dan una ayuda pues no de los van de la Cazumileus como ver que no lo tomamos nosotros que es que no lo van un convenio con el patrón de publicidad de turismo Valencia, tierra y mar y el encarito de Chestet para el desarrollo de acciones internacionales del circuito del gran regno de motociclismo bien yo lo que diría con usted del premio de motociclismo y yo quisiera tener que pedirlo cada vez es que el acentamiento y aquel obrito lo hace en el próximo pleno de cuentas cada año porque es lo que se le toca de que gastos ha tenido el premio de motociclismo en este acentamiento que ingresos nos ha supuesto el acentamiento y que gastos para poder valorar realmente que repercute esto salvo de ruidos suciedad etc y que repercute esto al acentamiento también a usted que a preguntar he visto que solamente en Báteres se han bajado 100.000 euros claro ya se han bajado gastos de limpieza y todos los demás pero bueno a mí que usted tiene un presupuesto y un estudio pero bueno lo debo cuestionar o no pero si no lo tengo definitivamente lo puedo cuestionar y luego han visto que se han contratado un total bueno en comisión de servicios han venido un total de 16 policías de los otros vecinos eso es lo que hiciste de los otros vecinos que me parece muy importante que le dicen yo quisiera saber si nos han costado algo o vienen con la regla lo que hay simplemente es que nos prestamos un día pero nosotros no pagamos nada por ello o si por el contrario también pagamos en ese contrato me gustaría saber en el 1046 de CEDCO que esté esta expediente a mi clientela a ver CEDCO esta es la empresa que se instaló ahí en el UIS ¿vale? se le portería licencia de obra si yo no lo tengo mal entendido en el 2012 para la ejecución de una nave en el cámbito de licencia de actividad el expediente fue informado con la comisión de análisis ambiental integrado en el 2013 que establecía una serie de condiciones consecuencia de ello se le portería licencia de la Argentina pero condicionada al cumplimiento de lo que decía el informe esto fue en 1 de junio de 2013 que requerida por este indicario que la documentación de sede para la licencia de apertura consideráis que es diversa e insuficiente que en el instante la empresa de CEDCO interpone un recurso de reposición pidiendo que la cláusula número 12 no se aplique y que la licencia de desestimados a recursos a ser evidente parece muy bien que hay desestimado el recurso de la empresa eso le parece muy bien mi pregunta es ¿se ha hecho la balsa que tenían o no se ha hecho? la empresa está funcionando ¿cómo afecta todo este proceso a los trabajadores de la empresa y a la curación en general? ¿y cómo es posible que esté funcionando una empresa si les hayan cumplido todos los requisitos que la legislación medioambiental prevé? porque yo recuerdo que cuando esta empresa vino y además me lo he notado aquí yo ya hice una serie de preguntas porque para que esta empresa afectó y era recalificamos eso recalificamos lo que hicimos que modificamos la calificación de grado 3 la ampliamos a grado 4 para que podían tener porque ellos tienen un nivel de peligrosidad en un ámbito en ese nivel y yo entonces ya me pregunté que si esa empresa había pedido sacar a los ciudadanos que tal 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 que tal 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 hicimos una averiguación yo recuerdo que pregunté en Valverde de que es donde estaba la empresa porque vino en fin ya llegamos a la conclusión de que parecía que la cosa si se ponía bien no iba a ser tan mal como el principio que iba a parecer pero claro ahora le encuentro con todo esto de que hay un pliego que obliga que cumplan trece condiciones de que ellos retornen la 12 y la 12 dice asumir el compromiso de efectuar la infraestructura necesaria para conexionar la red de saneamiento o la actividad con la red general ubicar en las posibilidades una vez que proceda supuesta al fin quisiera saber en que grado de funcionamiento está la empresa y aunque habéis hecho lo que habéis hecho que es no aceptar su recurso eso que indica si implica que se va a parar que el solhace se va a dar y si me expliques que implica porque tampoco tengo más idea de lo que eso puede suponer en 1358 en 1358 son las bases para recas del DGC y el DGC y el DGC esto lo vimos el otro día yo lo tené por primera vez en la audición y aquí solamente voy a hacer algunas preguntas a la vista de que los dieron porque el ayuntamiento estas casas de un punto son del ayuntamiento no solo del ayuntamiento y del primer procedo de partida gullipal que tú es por lo que ha hecho que no hay ningún tipo de ayuda ni subvención ni de diputación ni de nadie yo lo que quiero saber es que los impeños llevaron a su implantación y cuándo se implantaron porque son bastante dinero que se dedica a ellas en una partida y quisiera saber por qué por qué precisamente estas familias profesionales obras y verificación de las familias y no obras por qué estas familias profesionales se decan y luego por qué nosotras parme y yo como protagonistas de los grupos estamos en la agregación de las décadas de la cultura de las décadas de la TICU y de todas las metas para garantizar no una razón de nada porque si estamos nosotros no es que sea garantía es que para la agregación además podemos decir que hemos estado ahí y se ha hecho como toca sin embargo con estas metas ni se nos convocan ni se le adicionan ni se nos consultan las bases y al resto incluso las bases que nos han consultado en los territorios de estas no sabemos absolutamente nada salvo ahora que hemos pedido igual que lo he visto como esta tarde hemos pedido el acta y que se había concedido a ninguna persona y habéis ampliado para combinar los 27 muy bien porque no falta reglas no falta dinero y es como un puesto de trabajo más pero lo que queremos saber es por qué criterios habéis utilizado y por qué no debemos participar ahí y para terminarla y sin citar el número porque da igual esto se repite cada pena yo quiero que quede constancia una vez más de mi queja sobre los complementos de productividad de carácter permanente y no lo voy a repetir otra vez ya lo he dicho muchísimas veces la productividad no tiene ningún sentido y que no sigue cada vez si la gente ocurre el tiempo que trabaja el tiempo que trabaja y lo tiene que trabajar que lo corre como salario y que le cuente para su combinación y que no complementos que luego lo cuentan y si no para qué serán esos complementos de infelicidad continuamente no tiene ningún sentido luego quiero que coste nuevamente mi queja y también mi queja más grande mi queja por los 740 euros que los cortejales no liberados para asistir a las frutas de gobierno que también sobre el sol se me parece un desplante en los tiempos que corren si los cortejales hacen un trabajo que lo cobre que lo cobre pero entonces que no tengan su salario de trabajo más este salario que pidan media jornada de su trabajo y hagan este trabajo que no tengan su trabajo y hagan su elección de su colectivo que quede constancia en estas dos cosas que corresponden también a detentos este con eso que lo lo gracias el grupo socialista también vivió de los 354 de los 50 los 50 me los he leído en algunos casos he pedido más información pero bueno básicamente y por no abarcar este pleno yo voy a hablar reciente uno de ellos me tiene número señor secretario no sé por qué precisamente es las bases que regulan las vejas de información no en este listado no está increíblemente no aparece en el listado lo he tenido que pedir porque si te veo la rectificación de estas bases pero las bases no aparecían las 1351 porque lo que no te veo es la rectificación de las bases pero bueno no importa lo que importa es el tema este decreto aprobación de las bases que ha debido el proceso de selección para la comunicación de ventas formativas de estudiantes de formación profesional de las bases profesionales de edificación y obra civil y agraria bueno efectivamente como ha dicho la compañera de izquierda ahorita en el pleno pasado del 25 de septiembre hubo un punto en el que venía una modificación de crédito por el que se pasaba dinero de la partida del comento del empleo que durante dos años consecutivos este tipo de gobierno pone en los presupuestos que como su propio lo que indica es para crear puestos de trabajo pero el año pasado esa partida no se utilizó parece ser que se echase no hay paro y se perdió pero ahí se perdió este año con buen criterio yo por lo menos lo damos a favor entendí que ya que no se utilizaba para crear empleo para comentar a través de las empresas o incluso para contrar aquí se propuso destinar 40.500 otros de los 100.000 a una partida de becas becas que iban destinadas a alumnos que que van destinadas a alumnos de la que estaban estudiando en la escuela de adultos el acceso a formación profesional y a los que se les impulsó de alguna forma desde el ayuntamiento que se matricularan en estas dos ramas de formación profesional carginería y obra de forma estas personas estudiarían en la formación profesional de grado medio cobrarían todos los meses 500 euros durante 9 meses y era para 30 personas 30 personas 500 euros y 9 meses por hacer formación profesional de carginería y obra bien pedimos decíamos que nos parecía bien que en estos tiempos en los que la mayoría de la gente joven sobre todo está en el paro si por estudiar una formación profesional a fin de cuentas de una profesión además del ayuntamiento que selecciona complementos euros si esto se hacía con transparencia y objetividad pues estaba bien hecho y pedimos el último interventor y tengo la acta también de un lado bien estar en la elaboración de las bases y en la selección de personal esto no es tan raro con las becas que hace la DICU que también son becas de prácticas los mismos de la oposición estamos y damos transparencia al proceso revisamos lo que nos parece que está mal y nos preocupamos de que a quien se asumir en estas becas sea realmente a quien lo necesita estamos en las becas de la DICU que son de prácticas y estamos en las becas de la Casa de la Cultura que también son de las becas sin embargo aquí a pesar de que votamos el punto a favor el 25 de septiembre el 27 de octubre se elaboran unas bases se aprueban unas bases en las que ni se nos llaman a opinar cosa ya que nos parece mal después hay otro decreto del 13 del 11 que rectifica esas bases porque por lo visto no se cubrieron las 30 becas se rebaja un punto que es que le están empadronados en la Universidad que pasa a ser de 5 meses y se bareman las solicitudes se llega a una lista pues creo que son 27 alumnos y ha habido uno más después de la ampliación del caso 27 alumnos que pierdan sus estudios en septiembre y que ahora algunos de ellos por no explicando bien las bases pues ha tenido que renunciar ¿qué pasa? hay algunas personas que cobraban el subsidio para el 17 resulta que por cobrar una beca de 500 euros por estudiar y además hacen las prácticas trabajando en este ayuntamiento desde el momento uno pues pierden el subsidio esto a estas personas se les tendrían haber advertido y ellas el 5 de septiembre no se habían matriculado no habían hecho un gasto de transporte de matricula y de informes para luego no obtener nada cuando además es que a todas estas personas se les llamó el subsidio esto es una queja a que no se nos haya incluido en la elaboración de la base ni en el proceso porque creo que el resultado se podría haber mentorado haber invitado estos valores pero menos luego me parece muy mal estos valores en septiembre y hasta el 17 de octubre no se aprueben las bases los alumnos están yendo a base el proceso está empezado o sea no sabemos todavía los alumnos están yendo a base y todavía no saben las bases para que les concedan esa verdad me parece que todo esto es que el proceso ha sido nefasto bueno el siguiente decreto que yo me había preparado es también el recurso de apelación contra el convencioso que este ayuntamiento ha pedido por amortizar a través del arquitecto técnico como la compañera de Inquedorida ha explicado el tema efectivamente en el julio del año pasado en dos plenos porque esto hubo primero aprobación provisional y luego definitiva dijimos que mucho cuidado como se estaba amortizando esta plaza que suponía exceso de un funcionario interino que si recubría y sabíamos que iba a recubrir y sabíamos que tenía información suficiente para recubrir y llegar a buen puerto su recurso pues que tendríamos que arreglar el tiempo el problema era que habría que pagar las costas como así ha sido que se ha impuesto costas este ayuntamiento y además le haría de decir al funcionario como las intentes firmes este ayuntamiento ha apelado no sabemos que pasará posiblemente si las argumentaciones del funcionario y las buenas este ayuntamiento volverá a perder se devolverá a imponer costas hemos contratado un abogado y un procurador y si de aquí a esto pasa otro año pues cuando haya que ver a admitir este funcionario interino se tendrá que pagar el sueldo de dos años estamos hablando de unos 60.000 euros como mínimo que el ayuntamiento tendrá que pagar y el funcionario no está aquí con lo cual tiene pasta gestión también bueno voy a hacer un poquito más breve tenía más preparados pero bueno yo también he tomado contratos dentro del plan de empleo es el número 1.225 este contrato movemos a la famosa partida de 10.000 euros para comienzo de empleo esa partida en el pleno pasado destinamos 40.500 para becas y los otros se destinan a gastos de personal con el fin de contratar personas con este ayuntamiento para que colaboren por ejemplo que limpieza brigada pintor pontanero lo que el equipo de gobierno pues estimen que hace más falta para este ayuntamiento pero como desde mes de enero en que se aprueban los presupuestos definitivamente no ha habido tiempo de poner en marcha esta creación de empleo llegamos al mes de octubre se aprueban se aprueban unas bases se piden personas al paro se valen manos las autoridades que las personas aportan y se les hace un contrato de dos meses de dos meses ese es todo el momento de empleo que hace este ayuntamiento en el medio público con trata a seis personas por dos meses y ahí hemos acabado con la partida del momento de empleo dotada con 100.000 euros esto demuestra pues que ustedes dotan la partida para quedar bien cuando hacen el presupuesto pero que no tienen ninguna intención ni de gastar ese dinero ni de crear el empleo con a costa del evento bien también hemos visto el número 1351 es un convenio que firma este indicamiento con la diputación para acondicionamiento de la rotonda de entrada de un edificio y mejoras en el paseo al signo Balaguer y el presupuesto atiende a 125.000 euros me gustaría que nos explicara al alcalde que acuerdo que convenio es el que se ha tomado con la diputación si es que este convenio supone que la diputación nos va a enviar dinero para convencionar la rotonda y mejorar el paseo en ese momento para ver cosa que vemos bien pero en el tema de la rotonda en concreto si que le pedimos al señor alcalde que como es una rotonda que es la retrada al pueblo y es una rotonda muy emblemática creemos que se tiene que hacer bien hecho y le proponemos que hagan un concurso de ideas en el que pueda participar todo el pueblo y que sea el pueblo de alguna forma quien piense como le gusta que sea esa rotonda y le pediríamos también al señor alcalde que aparte de bueno pues si me parece adecuado hacer un concurso porque vienen escuelas vienen trasfocaciones o entre profesionales pues que tengan en cuenta a los entornos de la oposición para poder opinar una rotonda que a poco que se tarde de empezar y en acabarse puede ir a la legislatura siguiente entonces sería interesante que nos explique con que dinero se va a hacer si es dinero propio del ayuntamiento o es que no se acción con este convenio que colabora y si tienen ya una idea concreta de como van a hacer la rotonda y si no que por favor se atienda mis peticiones y por último el decreto 1300 en el que se se declara la prórroga automática del nombramiento como funcionario de condiciones y servicios del jefe de la policía y sobre este decreto me gustaría que se me explicara por qué la prórroga es como oficial de la policía local y no como jefe de la policía local que es el cargo de Cuba porque está ocupando una plaza el año anterior y también este hasta el 15 de julio del 2015 o sea, la prórroga se concede el 11 de julio del 2011 el decreto es de noviembre la prórroga tiene efectos del 11 de julio del 2014 y se prorroga por un periodo de un año sin posibilidad de nuevas prórrogas esto quiere decir que el 11 de julio del 2015 esta persona que se hará en el desempeño del justo pregunto que me explique sí, que por qué que por qué el nogramiento en comisión de servicios es como oficial de la policía local cuando la persona que se refiere es el jefe de policía o que ocupa este postilio es el jefe de policía y que aclarar que es prórroga y al estar un año este es el siguiente que terminará el 11 de julio del 2015 y bueno bueno comenzamos con los eventos concentrados por la unidad el primero que sobre el final que es la feña era la de jefe de la utilización por costas procesales de 20 euros con el tema de una población de una puntualidad que nos había incondigado a la mayor del procedimiento judicial nos había incondigado a las supuestas esto se remonta incluso antes de la área del medicamento año 2016 cuando se liquide esta puntualidad y no puedo dar esa hora exacta que se ha llevado con esta liquidación pero que era una liquidación importante y tenemos que teníamos que ir hasta el final con todas las consecuencias para recobrarla nosotras que nos han condenado costas la de la abatón a la persona a la que se le ha dirigido la autoridad y nos han condenado costas que activen y nos han condenado a la mayoría de los que nos han condenado dependiendo de una cantidad de importancia y para la parte de un alcalde si se llevó al juicio porque no es porque no es porque los instrucciones de un cuidado para el ministerio para la parte porque y 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 la empresa se ubicó en un sitio que ya tenía la certificación para poder ubicarse así que ha sido como que ha sido algunas las ubicaciones y también se le pidieron una presentación sobre todo en materia elemental para la decoración de aguas en la comisión de los desagües con el la 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 son cuatro acciones y 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 Durante el proceso que puede ser más o menos raro, como que ahora ha hecho que se tiene que hablar de licencias públicas y las actividades que necesitan la gente, es el principio de documentación, el día de adoptación y, en principio, a priori, desde el primer momento, antes de pensar en instaurar aquí la actividad que se dedicaba al tratamiento del Aves, entonces, yo creo que la presentación es la consejería y yo soy yo que no había un competente que fue impediendo la publicación con la profesión de la licencia, en cualquier caso, es un tema que lleva a la empresa con la consejería y, bueno, pues, el camino de la licencia es la profesión de la licencia. ¿En qué momento están? Están cumpliendo la licencia de la licencia porque lo que decís es que el titular de la licencia debe proceder a la modificación y la atención de la profesión ocupa, lo que hace es que no tienen las licencias públicas. Lo decís nosotros. Al desestimar el recurso que ha tenido, pues, nosotros mismos decir que el titular de la licencia debe proceder a la licencia de la licencia, lo que hace es que el tratamiento de la modificación no se le tiene que ser. También, por eso mismo, que el titular de la licencia debe proceder a la licencia porque nosotros nos vengan a la sugerir a ello, pues, seguramente, en el tratamiento de la licencia debe proceder a la licencia, y otro comento. El siguiente es la adjudicación de jardinería, vocación y edificación. El adjudicamiento del Chiste, en colaboración con el 10-12 del Confermuntario del Chaco, donde se ha estudiado en su modalidad en el formato profesional, este año presenta un programa de diseños para los estudiantes de jardinería y vocación y edificación para que la gente que está estudiando en el concejo pueda realizar trabajos de prácticas en el ayuntamiento del Chiste, en el municipio del Chiste, y a través de ello recibir una cantidad económica. Para eso se preparan unas bases que se aprueban las bases, la gente opta a las teclas y se resuelve la condición de las teclas. Porque jardinería lleva un ejemplo de edificación, que es un asunto, que voy a hacer otro también sobre las materias en las que el ayuntamiento puede aplicar a gente haciendo prácticas de una forma más o menos muy sencilla, porque la familia profesora de edad, los estudiantes de las artísticas, los estudiantes públicos de la profesora de edad, y eso es justo lo que van aprendiendo, cuidando a las personas que están recibiendo esta formación. Las bases se prepararon, yo creo que todos los alumnos han tenido que enfocar que se han escrito, que se han escrito de la profesión, se han hecho y, por lo tanto, porque no han estado un grupo de la construcción en la obra de las otras recas, en el domingo de la licencia de la COVID-19, no han habido representantes políticos en la para el marzo de estas recas. Han sido los otros funcionarios, tanto del ayuntamiento como del proyecto, los que han participado en la obra de la moción y se hubieran habido ya cuando solicitaron estar, ya les dije que si había los estudiantes políticos o que se llamaban los estudiantes políticos, pues si no había los estudiantes políticos en cualquier caso, que haya los estudiantes políticos o no, no toca, le impitan mayor posgrado, mayor utilidad para el proceso y, bueno, son, creo, en el tribunal que estaba en la obra eran los participantes en el ayuntamiento y una persona en el centro, la conferencia ha sido total, sobre todo, a las personas a las que decidían llegar el mensaje les ha llegado, se han inscrito y las que le ha posicionado el presidente se han aprovechado y están dentro del programa de becas, el programa de becas es verdad que una educación económica muy importante que yo creo que ya no debería ni cuando estuviera tener la posibilidad de ahora que estoy estudiando realizar un programa de becas como ha comunicado el día en el momento del chiste para los para las sociedades de estos fóbulos y bueno, pues, es la primera vez que se hace y luego, bueno, pues, con el momento con el momento de la productividad y el acuerdo de los constitucionales liberales que se han presentado con el momento más, que se han presentado en el momento que se han presentado en el momento y no lo mismo cada vez que se han presentado los proyectos. Comento ahora con los referidos por el grupo funcionista. El primero de ellos es la promoción de la Comisión de Selección, igual. el primero de la partida de la Comisión de la Comisión el primer año el gobierno autonómico provincial y local que era un plan de un punto basado en las administraciones públicas que lo prestaron de forma que las empresas que contrataban las emprendedores del principio tuvieran una subvención por el tipo de contrato que quiera. Es el plan que controlaban los trabajadores de la Comisión y otras cosas porque había muchos requisitos de las empresas que se pudieran hacer esta subvención y la mayoría quedaban fuera del programa. El año siguiente que es este los otros que más antes en la Comisión de la Comisión de la Comisión ha salido cuando ha salido entonces fruto de que se ha cambiado el punto el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación que también subvenciona parte de las administraciones ha contratado a seis personas para dos meses y pico que es el tiempo para el que la solución llega o sea la solución es una cantidad determinada y permite que el trabajador esté trabajando por el Ayuntamiento durante los meses y pico son seis personas que están para el Ayuntamiento que no se han llevado muchos acuerdos de empleo con todo el trabajo de confesador en ese sitio o al tiempo completo los planes que se van aquí pues bueno es una buena noticia para más que sea o de la propiedad es porque siempre cuando el Ayuntamiento realiza los factores dentro del empleo la contratación se realiza hace un trabajo de empleo con los requisitos determinados que el Ayuntamiento entiende que necesita para el controlador realiza su labor dentro del Ayuntamiento la oficina del server cuando a los candidatos se considera que cumplen los requisitos queridos y en función del barrio que se establece en las bases el Ayuntamiento hace una ordenación de los candidatos de forma que se cogen los primeros dentro del parque que hayan los primeros que vayan a la vida transparencia y la objetividad del proceso las bases se han estado publicadas el Ayuntamiento o sea el Ayuntamiento me refiero a ningún político ha estado en la selección ha estado funcionando el Ayuntamiento y vale vamos a la presentación del sector técnico ya documentado el contrato dentro del plan de empleo eso es lo que acabo de comentar en este momento no se acaba con la presentación del empleo los contratos realizados gracias a la solución recibida de la orientación más otras regiones que pueda realizar el Ayuntamiento directamente el siguiente que es el momento de la orientación con el acondicionamiento de la rotonda y la actuación así como va a ver el momento que parece que ha existido que ha confirmado entre todo lo que ha visto en la solución para la colaboración económica para que la orientación y apuntar la orientación y apuntar con su generación de división Estamos en la conversación con la educación para que esta decisión sea atendida y lo vamos a presentar en la aula. Gracias. 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 El punto que se trata de este punto, el de los últimos, yo pediría si puede haber una modificación del orden para que la gente no tenga que estar aquí hasta la asunción. O más. Entonces yo propondría si hay un punto relacionado con ese. Vamos a preguntar sobre el proyecto primero, el punto número 9, nos sentamos al orden del día, pasamos al punto número 9, ejecución, 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 ejecución. Gracias. El punto de apelación recaído por la asistencia número 14 de 2008 del tribunal de 2019 de Valencia, revoca la misma y lastima en parte, anulando la resolución inclinada que se requiere a la localización de cargas en lo que se confirma el sistema eléctrico, confirmando el resto de las partidas. Posteriormente, en mayo, se dicta una resolución en la que se requiere a la localización para reivindicar la liquidación y para que abranse los datos correspondientes. De no realizar esto, se le encablará la granja. También a mediados de mayo se emite un informe técnico jurídico que consta en el expediente. Un informe técnico en el que se expeditan las partidas amistadas. El 4 de junio se dicta la resolución de la asistencia por la que se aprueba la liquidación rectificada y se concede el plazo de un mes al agente organizador para abranse los datos correspondientes. Admitiéndole que si no se realiza así, se incautarán las garantías que se modifica dicha resolución, tanto al agente organizador como al administrador con justa, a la hora de recaído de esta sociedad incluso de las partidas. Y, por último, con fecha en mayo de septiembre, se requiere al agente organizador para que se explique que ha permitido la función de la alcantía anteriormente citada, lo cual se multiplica el fin de septiembre. La legislación ambiental viene terminada durante el 540 de septiembre de la Ley Urbanística Valenciana, tanto en cuanto a la Ley 94 del 15 de noviembre, la legislación afectada a la transistencia que se tramita por dicha Ley Urbanística Valenciana. Y la Ley 16.5 del 15 de diciembre, la legislación transitoria establecía que debería producirse por la legislación inteligente de su mundo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, un montón. Bueno, aquí hay una serie de artículos que yo creo que los hechos no entran y la consideración de lo que es el reto de la inscripción con respecto a la ley 14 de octubre de la ley. Es decir, la propuesta final del informe dice que procede, a la vista de los documentos citados de la legislación constitucional, desde que se inscribe, procede a incautar los siguientes avales para la transición de las sentencias citadas de los antiferentes. El asunto fue estudiado en la ley 14 de octubre de la ley 14 de octubre de la ley 14.000. El asunto fue estudiado en la pasada comisión de urbanismo celebrada el día 20 de octubre de 2014. Se explicó este diente por el técnico asesor de urbanismo, el Partido Popular, que no probablemente, la presidenta de Kirchner Lomida, que era la Galactia. que, bueno, pues hay una vez que se ha hecho una reunión con todos los secretarios, pero el hecho de, normalmente, al final de la tarde, o de la gente que no puede asistir, con lo cual se ha ocurrido en horario durante dos días, mañana y tarde, en cuanto a que la cantidad de medición pasa por el ayuntamiento para obtener esta información. La situación más completa, entre lo que se decía, una de las partes era que el ayuntamiento y 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 el ayuntamiento para tratar de resarcir la parte proporcional de la constitución económica que trae la sentencia, que se ha determinado antes, y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años, en los últimos años. Bueno, no me voy a la verdad y me he explicado las cosas, porque supongo que las cosas que estés aquí, lo sabéis mejor que yo. Entonces, yo siempre me he ido todo el expediente para poder tener opinión, ¿no? Por lo que yo te digo, este ay se aprueba en el 2001. En el 2001. Se firma el público místico en el 2002. El 7 de febrero de 2002, el agente rectora presenta el proyecto. Luego se aprueba la preparación, pero las obras comienzan en enero de 2005 y el primer convenio se firmaba publicadora en 2006. Es en 2007, cuando se presenta la transacción de las obras comienzan en el 2002. El primer convenio dice que todos los comienzan deben pagar a la persona mayor, que os habéis visto que no han pagado. ¿No lo sabéis? La cuestión está ahí. ¿Eh? La cuestión está ahí. Yo he visto que las publicarias hacen varias valoraciones. Yo he visto siete en concreto, porque he pedido todo el expediente, y el ayuntamiento la desestima a todas. El ayuntamiento la desestima a todas, y a prueba de la recasación dije en base de informes de los servicios técnicos últimales y listo dictamen de la Comisión de Uruguay. Y aquí está el primer diario de la cuestión. Que había que, a la vista de la sentencia, replantearse. Y es si el criterio del ayuntamiento, en algún momento, era equivocado a lo mejor no era equivocado, y es que ya tienen responsabilidades de que acercaran la desestación, perdón, y no decirle al recorregador que ese asferio ha ido para que él, y no lo solicitaría. Pero bueno, lo logramos en eso. Entonces, ellos permiten que no recurren, en qué distancia pierden, pero en la segunda distancia ganan, sin posibilidad de llegar al rendimiento que haya recurrido muy regularmente. Entonces, ahora, a todos los criterios les tienen que devolver lo que habéis pagado durante cuatro años, logramos, lógicamente, y el problema es quién lo devuelve ese dinero, claro. ¿Quién lo devuelve? El ayuntamiento, inmediatamente, después de haber que creyentes en la Junta de Manifelador, plantea cobrar un aval que se va a un largo, un aval va a un largo. Y, ¿quién devuelve al recorregado? ¿Quién lo va a pagar? El ayuntamiento le dice tanto que le devuelve el aval. ¿El banco devuelve el aval? No lo sabemos. Si el banco devuelve el aval, que el secretario ha dicho, que asciende a los 160.524,547, sumándolo a los aval, cuando lo que os quieren que devolver es 894.887,94 euros, hay afectados 136 propietarios en partidas que van desde 200 euros hasta 37.000 euros en partidas. 136. El problema es que los avales que son 360.000 no permiten el pago de los 894.000 y que en caso de que el banco se mire al valor del aval, entonces habrá que ver si el ayuntamiento, como agente subsidiario, porque dejó muy clara la interventora que no era solidario, que en todo caso era el subsidiario, esto era la comisión, entonces se supone que el ayuntamiento tendría que devolver el dinero a los propietarios. Con lo que estaríamos hablando de una cantidad de casi un millón de euros, lo que unido a todo lo que ha disolido ya durante este pleno, quiere decir que cuando este ayuntamiento tendría que aportar este tipo de novia de carginer, yo no se esté ayuntamiento en qué condiciones el propietario del banco. Bien, así están las cosas, así están las cosas, evidentemente. Si un juez caminando en el banco tendría que cobrar, y a ver ahora que tiene salida del ayuntamiento, está reclamando el aval, pero aparte de reclamar el aval, y de que vos paséis casi a acreedores de una empresa que está en concurso de acreedores, no va a cobrar millos a partir de una empresa. No lo podéis imaginar. Pues esta es la situación de la que estáis. Evidentemente, el diciembre que el gobierno se repartirá a los propietarios de desreborar, eso es así. El problema es la situación en la que queda este ayuntamiento por haber aprobado en ese momento una recasación. Yo no puedo decir si yo lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho o lo hubiera favorecer, pero está claro que los equipos políticos y, desde luego, el equipo de gobierno se diría de todos los equipos políticos que no funcionan. Y, desde luego, no. Los equipos políticos también estos van a interrumpir a ellos. O sea, nos refieras hostias. Es que aún no estaba hablando de esto. Estaba hablando de lo que he dicho antes. Y tú eres tú, porque han pedido ayuda a servicios políticos externos. Estoy hablando de lo que he dicho. Era que ha llegado a los suicios. Perfecto. Estoy diciendo, he dicho que era el equipo político y lo he dicho ahí, pero en los equipos técnicos, el que entendía que el equipo técnico es el talento. Es el equipo de gobierno que tiene que ir a hacer la reforma y que le pasa lo que hay. No es el equipo técnico finalmente el responsable. En cualquier caso, aquí que se buscó la responsabilidad y la cuestión es que, de repente, estamos en una situación realmente complicada. complicada. Yo le he dicho cuando, de claro, en la prisión no se les explicó absolutamente todo. Había gente que echaba la culpa Iberdrola. Porque Iberdrola tiene ahora todos los poderes. Esto tiene un poder en paralelo a la administración. Claro, mi grupo se pregunta. Cuando el peso de Iberdrola iba a tirar todas las energías de este país, incluido Iberdrola, y dejan que Iberdrola se convierta en un oligopolio al que ahora las administraciones públicas no le pueden ser reconocidas por los equipos técnicos y por el propio ayuntamiento, esta es la ventaja de las penalizaciones que propone básicamente ahora el Partido Popular. Todas las penalizaciones nos están encobretiendo a la ciudadanía completamente. Todo lo que se privatiza es más caro y se convierte en un oligopolio. Iberdrola hace lo que le rota, evidentemente, lo que le rota y aputea los capos. Y ahí ahora estamos, en esa circunstancia, en esa circunstancia, ¿no? Y luego lo que dice, en la circunstancia claramente, es que el acento urbanicador es responsable de una demora de tres años en el proyecto de las obras. Y que el ayuntamiento no explico claramente, lo dice el juez, no explico claramente esa demora a que se te dé. Entonces yo pregunto por qué el ayuntamiento no explico claramente a que se te dé esa demora y por qué el juez dice ahora eso. Porque eso es lo que dice claramente. Dice, el agente humanitario de responsable de una demora de tres años y ni el ayuntamiento ni este ni el ayuntamiento ofrece ninguna explicación. Página número 10, tercer parraje. Entonces acepta una parte de la declaración que la otra no, que es la teoría o cada otra no. Esa es la circunstancia en la que estamos y los ciudadanos, como les se deciden, pues, poner nuestra opinión y publicar. Evidentemente, si lo puedo encaminar en la que nos está preparando, eso sí. Vamos, a cuyo punto de vista, completamente elementar. Vale, pues, lo agradezco a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, efectivamente, venimos a votar en este punto la ejecución de las garantías. El agente urbanizador, la empresa Baleares antes y después, por suposiciones valientes de su región, tienen depositadas en este ayuntamiento por importe total de 361.000 euros. Pregunta que ya me hago. ¿Por qué en un par que tendría en un coste tan enorme solamente quedan depositadas estas garantías cuando el par tiene un rendido que no está recepcionado? Me gustaría ese primer punto que se beneficie porque las obras de estos tres sectores todavía no están recepcionadas y por qué solo quedan garantías por 361.000 euros. Esto quiere decir que en algún momento se han devuelto las garantías a la agencia urbanizadora. Pero, sin embargo, me llama la atención que en este punto no se incluya cómo se va a restituir a los propietarios el dinero que en el 2007 pagaron indebidamente por una repasación del sistema eléctrico, que hoy un juez estima y decide y acuerda y es la sentencia firme que no deberían de haber pagado los propietarios, que lo tendría que haber pagado las autoridades urbanizadoras en lo que decía la sentencia firme. por la política. Entonces, me gustaría también que se explicara aquí hoy, ya que ha venido la agencia hoy, cómo piensa el Ayuntamiento que los vecinos se van a desarcir de ese periodo que pagaron indebidamente, que asciende a 894.000 euros y va incluido, más los presupuestos intereses que se puedan reclamar desde que se pagaron en el 2007 hasta el día de hoy. Y ahora que nos quiera reclamar, seguramente no, le dará la razón, cómo se les va a resarcir a los propietarios de este dinero. Porque yo creo que ese es el fin de la cuestión. Hoy, en el punto que vamos a votar, vamos a votar en ejecutar los avales las características económicas que, en su día, este agente urbanizador depositó en bancaja. Y, por supuesto, el Banco Socialista lo dará a favor porque cree que, por lo menos, por lo menos, si la entidad bancaria estima que en el momento procesal que esta empresa procede de devolver las garantías, pues ahí se han recogido unos 350.000 euros, pero hasta el millón de euros que estamos hablando, falta mucho dinero para devolver. Estamos hablando de que esto es un treinta y tantos por ciento en el mejor de los casos que las garantías se devolvieron. Pero llegamos hoy, aquí, a este pleno, porque hay una sentencia firme que un grupo de propietarios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han ganado. Y, además, la sentencia, yo, no soy un cubista, no he leído muchas sentencias, alguna he leído, pero, desde luego, esta es perfectamente entendible. Si por algo no se explicaba como en la justicia es en la forma de redactar la sentencia. Pues esta es clarísima, clarísima, clarísima. Explica perfectamente todos los procesos desde el momento en que se inicia el PAI hasta que se termina. ¿Por qué el agente urbanizador tiene un convenio con Iberdrola en la fecha en que lo firma? ¿Cuándo cambió la ley que hace que haya una reclasación por el sistema de lección? Paralelamente, también hay una reclamación sobre el sistema de alcantarillado, que también las personas que recurren estima que esa reclasación no procedía, pero ahí nos da la razón y lo que hay es que, de las dos cosas que estos propietarios reclamaban, en el tema del alcantarillado, que es un 20% de la reclasación, no les da la razón, pero en el 80%, que es lo que se paga con el sistema eléctrico, da la razón. Y explica perfectamente la sentencia el porqué. En fin, recordar, aunque ya se ha dicho, y todo el mundo lo sabe, que esto se comienza en el 2001, en el 8 de noviembre del 2001 se adjudica a la empresa Promociones Baleares, nombre que luego cambia, porque se ha convertido a Promociones Baleares, a la empresa Promociones Baleares, hoy en el concurso de acreedores y en fase de liquidación. Dice el juez en la sentencia, no la voy a leer toda, he sacado algunos parados, pero los más importantes, que las obras de la organización comenzaron en enero del 2005 y que el informe de Iberdrola se produce y se firma en febrero del 2006. Sin embargo, en el pleno de 27 de septiembre del 2007, también con el Gobierno del Partido Popular, cuando se aprueba el PAE y cuando se hace la recasación, se aprueba la recasación solicitada por la Junta Urbanitadora, en base a un cambio legislativo sobre el sistema eléctrico, el decreto 842-2001, y sobre el cambio del vendido que ha planteado. Dice el juez que la cuestión no es firma en que se aplique o no este nuevo decreto de Iberdrola, ese no es el fin de la cuestión, sino cuáles son las razones para que el firmado convenio urbanístico en el 2002, entre el Ayuntamiento y el agente urbanístico, cómo es posible que las obras no aumentarán hasta enero del 2005, y cómo es posible que se firme con el error del convenio en febrero del 2006, cuando la ley que hace que se recase es del 2002. Es decir, esta ley, aunque se decreto de 2002, empieza a aplicarse en el 2003 y tiene un periodo de aplicación de dos años. Durante dos años, todos aquellos PAEs que estén en funcionamiento podían terminarse de desarrollarse, ajojándose a esta nueva ley. También dice el juez que la ejecución de un PAE es un contrato administrativo especial y que los contratos se firman a riesgo y lectura del contratista, de forma que los objetivos de causa de su incumplimiento deben asumirlos como parte del riesgo empresarial. Esto es muy importante, planifica muy bien el tema. Y que las garantías respondían de este tipo de eventualidades. Es decir, cuando se hace un PAE, se puede pedir el 10.020 de garantía por el valor que se estima de todo el PAE. En este caso, supongo que sería el 8%. No sé tampoco, porque desconozco el valor total de esta organización de estos dos sectores, pero desde luego sería una cantidad muy importante. Pues este gasto sobrevenido, dice el juez, que podría haberse pagado respondiendo con las garantías que sería de los colaboradores. También dice la sentencia que, dado que el decreto de la Luz, que me dijo en el 2003, que establecía una demora de dos años, o sea, hasta el 2005, no se considera por esto que esta partida sea causa de retrasación. O sea, primero, se pregunta el juez por qué se tarda la presa en el primer proyecto definitivo en empezar las retrasas. Y segundo, que puesto que las obras empezaron en el 2005, y había un periodo de prórroga para aplicar el decreto, como estaba y era conocido el agente organizador de la ley y de la aplicación de la ley, eso no es una causa de retrasación, y no lo es para los vecinos. Es una circunstancia sobrevenida que tendría que atender el agente organizador o, en todo caso, tomarlo de las garantías depositadas en el día. Y añade el juez que el ayuntamiento y el agente organizador deberían haber explicado y acreditado documentalmente la razón de haber demorado nada menos que tres años el proyecto de las obras. Seguramente, si en el proceso de apelación de estos propietarios, el ayuntamiento y el agente organizador pudiesen explicado al juez documentalmente de las razones de esa demora, posiblemente el juez hubiese adoptado otra sentencia, no tan favorable a las personas que apelaran. La sensualidad de estas cargas, el agente organizador debe acreditarlas y el ayuntamiento puede admitirlas o denegarlas. Y aquí volvemos ya, con propiedad de la sentencia, al punto del pleno de septiembre del 2007, gobernando el agente organizador, en las que efectivamente ese ayuntamiento podía haber aceptado o no esas causas como motivo de una recasación. Podía no haberlas aceptado, ya que había obligado al agente organizador a asumir el coste del cambio legislativo y en el caer galo en toda la historia que se pone un millón de dólares. Podría haber hecho, pero con la razón que sea, con los servicios jurídicos, con los servicios urbanísticos, con los técnicos externos que este ayuntamiento pudiera tener en el desarrollo de este país, este ayuntamiento decide que esa recasación es buena y que la tienen que pagar los vecinos. Y eso es ahí que empieza el problema del año 2007. Se lo reclaman, se lo hacen un año de acciones y cada uno, en función del suelo, paga la tarjeta del ayuntamiento y el piso. Y la paga el ayuntamiento, no se la paga la agente organizador. Bien. Esto en cuanto a la sentencia. Luego, en la siguiente intervención explicaré qué ha pasado con la ejecución de la sentencia. Esta sentencia es de abril, del 4 de abril. Se le comunica este ayuntamiento unos días después y los procesos que este ayuntamiento hace para llegar al punto que no ha llegado hoy, que es pedirle al juez que lleva el concurso de acreedores de esta empresa que conozca el tema y que admita esta deuda de 892.000 euros como deuda en este concurso de acreedores. El concurso de acreedores está ya en fase de liquidación. Esto quiere decir que, infútilmente, el juez admitirá nuevas deudas a este concurso. El concurso se pone en marcha. El periodo donde se personan los acreedores. Creo que, en un totalidad al alcalde, que tengo entendido de que está personado, preguntaría saber en concepto de qué está personado, por qué deudas de esta empresa que el ayuntamiento se ha personado en el concurso de acreedores. Pero yo creo difícil que, en las acturas que están de concurso de acreedores, las deudas que hoy el ayuntamiento le traslada al juez puedan ser incluidas en el concurso de acreedores. Lo cual quiere decir que están llevando a todos los propietarios de este país, de estos sectores, a un camino sin salida. Porque si el juez, que es el que tiene la palabra en un concurso de acreedores, no admite esta deuda contra la masa, ¿quién paga? ¿Quién les paga? Si en un concurso de acreedores el juez dice que este es el patrimonio de esta empresa, está en el concurso de acreedores, pero no está. Es que todas las empresas del propietario de esta empresa también están en el concurso. Por lo cual, el volumen público es mayor. Si esta empresa ya tiene cerrado el concurso de acreedores y ya está en fase de liquidación, quiere decir que el patrimonio de esta empresa ya se ha repartido con los acreedores personales. ¿Cómo va ahora el juez a admitir a nuevos acreedores que vienen con una mochila de un millón de euros? Y yo pregunto si sabemos que la empresa está en el concurso de acreedores. Es difícil que en el concurso de acreedores se reconozca la deuda. ¿Quién paga? A los vecinos. El ayuntamiento tiene responsabilidad subsidiaria en el pago de una retasación que él pudo no admitir, pero que admitió que el dinero lo tendría que haber puesto el agente del banicador, pero pusieron los vecinos. ¿Que hay un fuente que dice que esto es así? No, como es que yo me he inventado. Una sentencia firme. No se puede... ¿Quién paga a los vecinos el millón de euros aproximadamente del que estamos hablando? ¿Habrá que dar una respuesta responsable por lo menos y en varias fases del proceso se han hecho las cosas mal? ¿Por qué ha sido difícil? Pues habrá que resaltar de la forma... No se puede, también. Para que ve, ya se sacan dinero, se se forma la partida, porque de fin, vaya a demostrar, aunque nunca con acreedores está prácticamente finicitado, las posibilidades de cobrar son bien lucratas. Gracias, señor. Muchas gracias, señor popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, empezaré por casi el final y luego, al final, empezaré por el último. Lo primero que les quiero decir es que tendría que preguntar, el 80% de las preguntas que nos ha hecho nosotros tendría que hacerlas al grupo socialista y que lo hubiera que establecer el gobierno en aquella época y fueron los que tardaron desde el 2002 hasta el 2007 en ejecutar la obra. Porque si el juez al final lo que ha dicho es que por la tardanza en la ejecución de las obras es el motivo por el cual cambia la norma y el convenio humanístico que estaba firmado, ¿por qué no estaba firmado y no se actualizó durante la época que estuvo en el futuro? Cuando entramos en el gobierno lo primero que teníamos, para hacerle un poco de historia, ya no voy a seguir con la historia de atrás porque ustedes tendrán que preguntárselo a quién estaba en el equipo de gobierno en aquella época, teníamos un problema. Se habían dado licencias de obras, se habían vendido pisos, se habían sorteado pisos de WPO y sin embargo el grupo no había en los sectores. Cuando se entra en este ayuntamiento lo primero que nos dicen es que los sectores de 4 y 5 han cambiado la norma, se hace necesario por el cambio de la norma a 9,9 cambiar el convenio urbanístico con el urbanizador y hay que traer una línea desde la subestación hasta Chester. Nosotros, en concreto, no sé si parte de este equipo de gobierno del anterior tenía en los sectores nada, pero yo sí tenía y fui de los que tuvo que pagar y fui de los que vio del mal en menos el que se tuviera que aprobar una recasación de la que yo era parte de, como propietario, de tener que pagar, porque el problema venía en que desde aquí, desde los servicios urbanísticos se nos dijo que un cambio de norma de ese tipo, pues sí que habilitaba al urbanizador a pedir una recasación. El cambio de la norma fue que cuando se pidió el libro de informe eran 5,5 kilovatios los que se pedía por vivienda, cuando cambia la norma eran 9,9 y con las líneas que existen desde bien el municipio, no daban abasto, según Iberdrola y según los servicios urbanísticos, a toda la demanda que podía haber en el caso de que se instalaran todas las viviendas. El problema sobrevería después de que parte de la gente, o casi toda la gente, ya había pagado todas las cuotas, en que los sectores no había. Y la luz de los sectores o se traía desde la subestación o empezábamos un pleito con el urbanizador a ver quién tenía o no tenía razón. Lo cual desde aquí se nos dijo que podía llevar una cantidad de años que incluso hoy, en este día, podían no ser. Entonces se decidió aprobar la recasación con este riesgo. Ya no quedaba la base del urbanizador en aquella época porque los chabales se iban devolviendo conforme se iba terminando obra. O sea, conforme se iba terminando obra y se iba bien, la base estaba terminada y se había liquidado, parte de los chabales lo habían vuelto en casi la totalidad de los chabales y lo que queda hoy es lo que queda de aquella parte, pues se había devolvido a los chabales. Si no, no se podía realizar por parte de este ayuntamiento la traída de la línea y la única opción que nos quedó como mal menor era aprobar una recasación de la que nadie estábamos de acuerdo, pero que no habilitaba, no había otra forma de habilitar a los P45 de tener luz. En menos de un periodo mínimo de cinco o seis años o tal vez más, de empezar un pleito con el urbanizador, a ver si al final tenía que pagar el de su beneficio o no, porque podía haber pedido perder en primera instancia, podía haber pedido en segunda instancia y hasta que los chabales lo hubieran dicho y podía que sea época, en ese periodo de tiempo, haber hecho su profundo pago en la empresa y tampoco haber traído la línea obra. Y al final habrán tenido que pagar también los dos. Lo que dice el juez es que por la demora en el paso del tiempo, o sea, por la tardanza en la ejecución de las obras, que tardaron a 3, 4 y 5 en realizarse, pues cambió la norma y eso sí que se ha chacado al ayuntamiento de la carranza que hubo en esa adecuación a que tendrán las obras. Por diversas motivos, nos han explicado que es de los servicios urbanísticos, porque hubo muchas alegaciones, porque hubo problemas con las construcciones, porque hubo diferentes tipos de problemas en aquella época, pues se tardó más de lo que se tenía que haber tardado y el juez ahora ha condenado a la empresa a que no debería de haber cobrado eso, pero la cuestión es que la solución que se dio entonces habilitó a los sectores durante 7 u 8 años que tuviese. En este momento, lo que se trata es del aval que daba al urbanizador de ejecutarlos, de con esa parte pagar a los propietarios y el ayuntamiento, si subsidiariamente, por haber aprobado ese suplemento o ese exceso de pago a los propietarios, porque tiene que pagar la evolución de la empresa. Y nada más, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Volvemos ahora, entonces. Muchas gracias a todos. Si no quedaba claro, seguimos los servicios orgánicos que están todas las medianas a disposición de quien lo necesite para cualquier otra información y esperamos que esto se resuelva de las oportunidades. Continuamos ahora con el punto número tres, que era el que tocaba cuando hemos accedido la voluntad del día a la publicación de la gestión de los proveedores. Muy colectiva, se trata de los siguientes. Se trata de los siguientes. Desde el plan de proveedores que tiene que ganarse a la empresa con entidad bancaria, en el tiempo ya se trajo una rebaja de los cinco años. Actualmente la regulación permite que esta operación se pueda financiar con otras entidades bancarias que ofrecen un tipo de interés mejor que el que se tenía. Para tal fin se han solicitado las correspondientes sobre las entidades financieras y se han presentado las mismas y se propone... Se propone concentrar la nueva operación de crédito para renacer la operación que suscita con carga con el mecanismo de financiación del fondo de pago a proveedores. Aplicar dicha consecuencia de referencia a la rentabilidad financiera, 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 con las siguientes conductas. Cuantía y destino es el importe pendiente de la financiación en el momento de la actividad. Interés anual, colectivo que no está el sembrero, que os exigiendo la base de cálculo de 300 secretarios. Diferencial es 0,24. Plazo de amortización coincide con el préstamo que es amortizado. Amortización es un tipo de gasto y un tipo de gasto o comisión. Bien. Esto ahora requiere una autorización del Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas y una vez que se reciba esta autorización, que se hayan recibido los documentos precisos, volverá a los subcomendos para hacer la acudicación definitiva de este. Por eso nos podemos dar cuenta de que ahora, porque meses antes se va amortizando y cuando llegue, pues puede ser cuantía menor que la que yo mismo supongo. Como ya he dicho, se pidió oferta a las entidades financieras de la localidad, que cada uno ha presentado su oferta, perdón, y se consiguió más oportuna de la que para hablar, por ser más oportuna. El asunto... ¿Dijo los tipos o...? Vamos a explicar. No. No. Sí, sí. Sí, sí. Se estudió en la Comisión de Agenda del pasado día 24 de junio de 2014. Escribó la experiencia del señor, la señora Interlectura e informó por la Interpartido Popular, el PSOE y el que lo mira que la informe, por favor. Vale. Gracias, doctor. Un momento en que vamos a consultar un convención de crédito muy baja a las que hay. Sabéis que hace unos años el Ayuntamiento del Chiste y los止entamientos de España se dieron porcentrado en la acción de crédito para pagar las deudas oficiales que había pendientes a la fecha. Así que, con esa posibilidad que dio el gobierno, la Ayuntamiento del Chiste se ha completado en cuenta de que tenía la cantidad de innings y que le ha mostrado participadamente una parte de esa comunidad, pero los intereses eran los que habían implicado en ese momento. Creo que tenemos que prestarle un interés de un mínimo y cinco por cien, y actualmente los mercados son mucho más ventajosas, lo cual puede hacer como conseguir un mejor precio en el gobierno de España, con el valor de la situación, permite a todos los actuaritos, que cumplan determinados requisitos, sacar a todos sus compras de crédito, y con el importe de la vírgula que teníamos, para conseguir un mejor prestigio. Y eso es lo que hoy vamos a probar. O sea, la operación de crédito que hoy se conciente a un lugar, cancelará la operación de crédito que teníamos sucedida a un año que no hay. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene? Bien, como se supone, para el pueblo, hay que pagar los millones de dinero y los intereses, obviamente, no lo tenemos a favor. Y un grupo lo mismo se pregunta es por qué, desde el principio, este crédito que dejaba propio y nos permitió concertarlo a un interés tan bajo como el que estamos viviendo. Eso es una pregunta para la grande noche, esta hora de la noche. Pero bueno, como estamos de acuerdo, si ha consultado a todos la unidad de la nación y se coge el que mejor lo perca hace, pues lo que no tendrán a los favoritos. Sí, el grupo socialista, lógicamente, también votará a favor de que el préstamo de la interventora, que ahora mismo es un millón 390.000 euros, pues sea que financie a un interés mucho más alto, que por lo que se dice aquí, es un interés de un 1,1 aproximadamente, que es un interés muy bueno. Y yo, al respecto, hay una propuesta, si me va a notar el señor secretario, para que el alcalde lo pueda leer, yo lo que propongo en este punto, señor alcalde, que dado que el interés que vamos a pagar por este préstamo es muy bajo, que es un 1,1, tenemos conocimiento de que hay personas deudoras sobre este ayuntamiento que conocimos de Títulos Marías, que son cantidades muy altas, que están pagando a un pedido aplastamiento de la deuda y están pagando un interés de un 5% por ese aplastamiento de deuda. Yo, lo que le dijo al señor alcalde, y me parece de justicia, que si nosotros estamos pagando un 1 o un 1,5%, si la media no es el 2% de los préstamos que tenemos, pues hombre, que a estas personas que tienen dificultades para pagar, en morarías, no sé si habrá hablado de lo que yo también me interesa aportaba, pero no es el 2%. Y que a veces en el apartamento no les ponemos el 5%. Porque si es que no hay ninguna de la propuesta, que ha sido lo largo de la visita, que no hay ninguna de las cosas. La ley no es el 2%. Y no hay ninguna de las cosas. La ley no es el 3%. Tiene que ser el título. Y no lo hace. Y no habría posibilidad de preparación de las las necesidades. Gracias. Vale, por favor, por favor. Pasamos al punto número 4. Modificación del contrato patriciante por el régimen artístico. ¿Listo? 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 Bien. Trataremos los errores. Claro, eso es conciso. Bien. Por parte de la de la Cheste S.L. que en el 2014, en la reunión de los 12, se solicita a la administración de Cheste para el establecimiento del equilibrio de los beneficios financieros del contrato de condición de la gestión del centro de la línea del primer título de Cheste. El tema es que es estudiado por los servicios jurídicos y los servicios económicos del departamento. Se estudian las correspondientes partidas, las correspondientes deportes. Se realiza la enseñanza. Se hace la consiguiente elaboración y se hace el estudio jurídico de la cuestión, que costa medidamente de la investigación. Bueno, toda esa labor finaliza con una propuesta de resolución. Previamente, se comunican los estudios realizados al respecto de la propuesta que se va a realizar al director de la concesionaria para que la concesionaria extranjera concediéndole una audiencia a partir de una parte de atrás, a la ley del consejero oportuno, la publicataria contesta con fecha 20 de noviembre de 2014, que está conforme con la propuesta que ya ha planteado el Ayuntamiento, que ya hizo el nace de los servicios públicos, la consejera correcta, y entonces ya se lleva a la constitución de la consejera de los negocios, que es considerar que la valoración de la propuesta de motivación de contratos tiene la cantidad de 3.657,35 euros para gastar el movimiento de los servicios económicos de la constitución clandestina en el público. Compensar al contratista en el caché S en la movilidad quitada, habilitar el proyecto correspondiente para adoptar la construcción a este gasto a través de los expedientes de los servicios oportunos y facultar al señor alcalde presañente para quitar las opciones oportunas y limpiar los documentos necesarios. Este asunto es estudiado en la Comisión de Antigua y Personal del pasado 24 de noviembre de 2014, en que se explica el hecho como parte de los servicios secretarios en la interventora. Doña Carmen del Galo pide un decreto relativo a esta cuestión, pero no a la competición económica esta. Así que por el contrato de la guardería, el informe de la elección del secretario, por el que la unidad se informa favorablemente, por el partido socialista que le ha enterado, por el partido popular se informa favorablemente. Estamos hablando de estipendimiento hace unos años que en un terreno público levanta una guardería y esta guardería la que debe entrar a la construcción. Lógicamente, a partir de este momento, es una gestión privada, es una empresa privada, en un bachéster, la que se encana de la innovación de los millones de dólares. Las palabras son un buen, la perversión del y la perversión del partido popular. Dice para estipendimiento de todo el territorio político. Cuando lo que le decía decía es socializar las prácticas. Gracias, señor. Eso no lo dice el partido popular. El partido popular propone el nombre al la ley que se tiene que hacer. Eso lo dice la ley. Es la ley la que... Y la ley que le ha hecho. Y la ley que le ha hecho. La ley de cesión de soberano público. La cesión de soberano público a la ley de soberano público. Buscamos, mereigua, si la ley de soberano público, si la ley de cesión de soberano público. Y quien lo ha dicho. Y digo, la ley que el lenguaje es, el lenguaje es, mira, es para tomárselo lo que es restablecimiento de equilibrio económico en una empresa que se indica. Que cuando hay perdidas, las pagamos entre toda la guardería y cuando hay ganancias, se las queda la empresa privada. Es que es alucinante. El restablecer, vamos a ver, si es una empresa privada, tiene que asumir que puede tener grados y que puede tener pagas. Más cuando es una empresa que ha tenido un trato de favor, porque se le ha agradado el suelo y el edificio. Se le ha tenido durante 10 años. ¿Quieres decir? No nos ha dicho, oye, este tipo de ganancias, yo no estoy en el clipe ni en el clipe ni en las ganancias, vamos a repartirlas. O le ha dado el ayuntamiento para tener pagos. Y el año que viene tardes, vienen a decirnos que le pagan unas tardes. Todo el tipo de cesiones de suelo, cesiones de suelo y edificios públicos para la oferta privada, para la oferta privada, son una manera de privatización de muriata que perjudica seriamente la ciudadanía. Está pasando por la seguridad. O sea, todos los hospitales privatizados, cuando tienen pérdidas, las pasan a la administración pública para que las paguen. En vez de que está contribuyendo a su propia idea de mercado de un edificio y de un edificio. Eso es el edificio y eso está en la base de cualquier tipo de corrupción. Y el grupo está completamente en contra de la dilatación de la educación y mucho más de la educación infantil. La educación infantil tiene que estar ejercida por los mejores y las mejores profesionales. Y los mejores y las mejores profesionales son aquellos que han pasado por oposiciones y pruebas contraestapas que acreditan que son los mejores profesionales. Y por lo tanto, los edificios tienen que ser públicos, que estamos justamente, con personas que han pasado los edificios adecuados y no se puede mejorar en algún de la empresa privada. La edificación no es un edificio. La edificación es un edificio. Con la edificación no se puede dar un negocio. No se puede contar, no se puede vivir. La edificación es un edificio. Y por lo tanto, la edificación tiene que estar gestionada por los edificios públicos y si no recalcamos, la edificación es un edificio. Y si no recalcamos, la edificación no es un edificio. Y si no recalcamos, la edificación es un edificio. Y si no recalcamos, la edificación es un edificio. Por eso. Muchas gracias. Bueno, el Grupo Socialista quiere garantizar que lo que hoy se va a votar es cubrir las pérdidas de una empresa formada por tres personas de CESTE, que entraron a gestionar la guardería municipal a través de un uso público, que también con el daño de la CESTE, que seguramente chicas jóvenes confundidas por alguien pensando que esto era un negocio. Más bien, yo creo que a esta chica les motivó su vocación por la docencia y sobre todo por atender a niños pequeños que realmente querían hacer un negocio. Pero la cuestión es que se montó a los que no tenía una empresa por tres chicas de esta localidad. Pregunté, lo que diría la Comisión Disponativa, cuantas empresas licitaron a este recurso de gestión privada de la guardería municipal, licitaron seis, se les acericó a estas chicas, precisamente por el proyecto de CESTE. Bien, seguramente se tendrían que haber mirado más cosas, la solvencia económica de esta empresa. Si eran las jóvenes que seguramente no tenían poquedades, seguramente tuvieron que pedir un préstamo que posiblemente firmaría a sus familias para acometer una serie de garantos que la guardería, a pesar de ser municipal y a pesar de haberse gastado el ayuntamiento un millón cuatrocientos mil euros, pues a pesar de todo esto de que todos nos están pagando un millón y medio de euros por hacer esa guardería, pues ellas y además tuvieron que pedir un préstamo para terminar las cocinas con el nivel que exige una guardería y cocinas y manipulación de alimentos y todo. O sea, moderna y preciosa porque yo pensaría muy bien, pues estas chicas pidieron un préstamo para proveer además esos gastos. Y han pasado cuatro años de la gestión de la guardería y claro, han sido años de crisis, han sido años en que la doncellería desde el año 2001 les ha bajado las obtenciones y los cálculos que estas chicas sencillamente describieron y que el ayuntamiento les ayudó a hacer porque esta guardería estaba prevista para 164 niños manipulados, pero hoy, por lo que vemos en los datos, tienen 78. Claro, lógicamente, con 78 niños cuando está prevista para 164 los cálculos de personal y las minas que se hacen con otras cifras, pues posiblemente los cálculos los hicieron bien y han tenido pérdidas en alguna ejercicio. Como el pliego de condiciones así lo decía, pues cuando hay causas sobrevenidas esto es parecido al punto anterior, con el PAI de los sectores 3.5, el agente organizador tuvo causas sobrevenidas, que es un mayor coste de la luz y a pagar los propietarios. Aquí, en este contrato de gestión de servicios, que es como así se llama, dice que posiblemente sin causas sobrevenidas, pues se tendrá que hacer un plan de refinanciación entre el ayuntamiento y la empresa para ver de qué forma, pues se pueden atender o compensar estas oportunidades. Pero como los pliegos que hace este ayuntamiento son siempre, parece que, en contra del ayuntamiento, pues también había un punto que decía que el ayuntamiento de geste podrá aportar anualmente una cantidad para el mantenimiento del equilibrio con el aumento de la vida. O sea, si ustedes ganan, estupendo, pero si ustedes tienen perdidas, aquí está el ayuntamiento para aportar anualmente una cantidad para el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. Pero además, el punto 3.3 del pliego de condiciones de este contrato decía que la consellería, como animalmente pública, si hay inconstancias que acceden de forma anotable el equilibrio económico de la concesión, deberá ser un objeto de resolución acordada por ambas partes, pudiendo iniciarse con un expediente de regulación, de lo que posiblemente se hubiese sería de hacer en este caso. A instancia de cualquier de las casas, un expediente de resolución donde debes dar el ayuntamiento, se controle, se controle, se controle porque una guardería que no pago alquiler, que tiene el uso, a cambio de unos rasgos que hizo inicialmente, tiene pérdidas. Si hubiera pérdidas, la habían cerrado, lógicamente. Por lo cual, también es verdad que las chicas, principalmente cuando hicieron este contrato, pensaban que la guardería del final iba a cerrar, que los niños de la guía de la guardería, iban a poner a esta y iban a cumplir más o menos las plazas de escuelas que tienen en esta. Eso no ha sido así y hoy, por lo visto, hay 78 niños batidos de edad. Entendiendo que es una empresa local, que son chicas jóvenes que se han venido a a cuestionar algo que posiblemente les diera gran. Entendiendo que puede ser que en algunos efectivos tengan pérdidas. Ellas, en la solicitud que hacen, plantean tres puntos y realmente piden que se cumplan sus deudas por el motivo de la subvención de la consellería, porque además alegan que, como la consellería les ha bajado la subvención, tienen pérdidas y por eso se las tiene que pagar el ayuntamiento. O sea, que tenemos que entender además los recortes de la educación que ya se la concedía durante meses en el año. El ayuntamiento, o sea, todos los chistanos, ahora tenemos que cubrir. Esa subvención que ha bajado la consellería, la tenemos que pagar los chistanos. Bueno, de las peticiones que la empresa hace al ayuntamiento, ascienden a 28.000 euros. Los motivos que alegran son causas que ellas dicen que son sobrevenidas e imprevisibles. Empleo de condiciones, ya dice que se podía contemplar estas dificultades. Se emite un informe por intervención en el que nos llama la atención que se da por buena que el dinero que la consellería ha dejado de pagar a los padres, porque la subvención van a los padres, a las familias, aunque lo recibe la guardería, se reconoce que puede ser una causa sobrevivida y que por ello eso podría ser estimado. Pero tampoco se le reconoce que se les devuelva el dinero que ellas piden, que es mayor de lo que la intersección le reconoce. Sí, se está reconociendo que entendiremos porque es las peticiones que esta empresa ha tenido en el ejercicio de 2012. Nosotros nos preguntamos, si las subvenciones de consellería empezaron a bajar en el 2011, en el 2013, ¿por qué solamente este diputamiento le reconoce como petición el ejercicio de 2012? Yo me pregunto, ¿es que en el 2012, en el 2013, hubieron beneficios? Y por eso esas subvenciones no se le piden o no se traen aquí como justificación de esta pérdida. Si en el 2012 realmente tienen pérdidas, pero en el 2011 y en el 2013 han tenido el ejercicio, se debe compensar al interés. Por lo que entendemos que no es causa que te han tenido un ejercicio que te han tenido un ejercicio como pérdidas, para que este interés tenga que cumplir esas pérdidas cuando no es un ejercicio de la lección del ejercicio. Estamos en el otro mismo aporte. Nosotros no compartimos el tema de la lección como no compartíamos en su día, que la gestión de una horadería municipal es igual, pues es igual, porque como ha escuchado bien la conceja de Interunidad, con esta privatización de servicios, lo que se hace y lo está moviendo, lo que he visto en la Fórmula 1 y los movistos digitales, lo que hacen es, cuando hay beneficios, se lo llevan los amigos del Partido Popular, empresas que en muchos casos se crean en ese momento puntual para atender la Fórmula 1 por los hospitales, por las residencias. Y, por las ventas, nos las socializamos y en los agosto, en este caso los estados. Entonces, un punto de vista, desde luego, ya ha vuelto en contra de que la gestión de la horadería es privada. Pensamos que la educación tiene que ser pública, que no tiene potencia de ventas. Si la gestión será adecuadamente, si y si las tiene, es un servicio que el rendimiento presta a lo idealario. Si hubiera beneficio, ese beneficio podría haber repercutido en el precio que pagan los padres a la horadería. Pero es que, además, se nos está engañando a un grupo de la consejera, porque aquí parece que, como mucho, le vamos a dar el rendimiento, para que el rendimiento presta a sus necesidades que mejor están que las tienen. Pero es que, además, detectamos el pago de una factura en el año 2014 por 78 matrículas. Cuando las matrículas, en la horadería, las pagan los padres. ¿Por qué el rendimiento tiene que atender 78 matrículas? Con los nombres de apellidos de los niños que están matriculados. Pero yo me pregunto, ¿este dinero se le da a la horadería, pero los padres han pagado la matrícula? ¿O han quedado casi sin dormir? Pregunto, no es una pregunta de alguna mesa. El dinero se le da a la horadería. Pero, yo pregunto, ¿ha repercutido en los padres? ¿O se ha quedado para cumplir déficit y los padres han pagado también la matrícula? Porque esto es muy grave. Y luego, si les hubiese llegado a los padres, ¿qué criterio para darles un dinero a los padres? Y distintamente, ¿de la renta familiar de cada familia les pagamos la matrícula? Y pregunto también, ¿a la guardería del Pinar, a los padres que llevan a sus niños a la guardería del Pinar, también si les ayuda económicamente pagar la matrícula? ¿También sin ningún criterio social? ¿Habrán padres que trabajan a los dos? ¿Unsudarán, básicamente? Pero la gente se nos hace. ¿A las tendencias y los padres que llevan a la guardería? porque yo no entendía que sea a los que van a la guardería municipal si ya lo definan, no porque niños de CESP son todos, ¿por qué exibimos de matrícula a los que van a esa guardería que era la gestión es privada y no exibimos del pago de la matrícula a los niños que van a al final? Y otra pregunta, ¿qué hago? ¿Por qué les tenemos que exibir del pago de la matrícula? Si habrá padres que podrán pagar no eso, mucho más que se exibir del pago a los que no puedan, a los que tengan unas rentas bajas pero a todos, sin ningún criterio vamos, ¿en qué me parece más parácter a la matrícula? En este punto es el que me interesa A ver, una pregunta Sí, gracias señora Fález Bueno, lo primero es precisar que la guardería es un sentido público que se le marcan los precios desde este ayuntamiento Pues sí, sí se le marcan los precios de este ayuntamiento Y quiero decir que una cosa es predicar y otra muy distinta Y quiero decir que en este ayuntamiento sí, estando Izquierda Unida y el PSOE se privatizaron servicios públicos a manos de empresas privadas o en la familiaría al centro de B y me quiero decir que en Andalucía que ahora está gobernando solo uno de cada tres hospitales es público es con gestión privada y varios de ellos casi un 20% se han dado en esta última legislatura que está el Partido Socialista en Izquierda se han dado con gestión privada con el mismo modelo que se llevan los de Valencia y los de Valencia ¿Para qué? Tengo la audiencia cuando tira la vena está puede ir nomás no me lo invento económico puede ir nomás cuando me lo invento y leo otras cosas entonces aquí dicen una cosa y cuando tienen la voluntad de gobernar hay cosas distintas y en Xeste y en Xeste había un servicio que nos está dando la brigada municipal que era la jardinería y ustedes la sacaron y la dieron en una empresa privada ¿o no es todo? ¿no? 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 ¿eh? En la institución de la Universidad de México, en el sentido de hecho, aquí te estoy hablando de un grupo. Ha dicho que Inquierda Vida va a corrupción. Y le estoy diciendo que hoy en día, donde esté Inquierda Vida, está privada. No es tu grupo. No es tu grupo. No es tu grupo. No es tu grupo. Si quiere le traer una noticia, es tu grupo de la razón. No 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 es tu grupo de la razón. Por lo tanto, nosotros, a nosotros, como de nosotros, desde el ayuntamiento, sí que marcamos el precio máximo que deben de cobrar, aunque no estuviésemos del todo. Porque en Chete ya había un set de créditos que estaba en la guardia principal, no es lo saben. Y había una guardería, aunque no fuese en la guardia principal. Esto nos vino a sobrevivir. Nos tuvimos que acogerla. Y lo último que podríamos haber hecho es volver a, como usted ha dicho, que nos pierde la otra guardería, pues yo le pediría las cuentas a los de Chete, porque a lo mejor sí que está inventando. Y a lo mejor usted dice que no. Pero, me gustaría que le pudiese a la gente decir que aquí ya gana, no es tan niño. No, porque ya ha dicho que la otra guarda, ha dicho que aquí ya gana y está bien. Y entonces le he dicho que a lo mejor no gana, que a lo mejor está perdiendo, y a lo mejor tendría que enterarse de lo que está perdiendo. Y luego, lo que me refiero es que cuando han tenido la positividad y cuando la vuelvan a tener alguna vez, hay que volver a votar, pues se verá. Pero que no nos tengan, han tenido como un gran lugar de gobierno, que nos digan una cosa y luego hagan la contraria. Y ahora, ¿por qué tal con el hombre? ¿Por qué tal con la gestión? Y para no ser, ¿verdad? Vamos, ya estamos con el hecho de siempre. Si el gobierno de la gestión y la izquierda unidad del territorio, privatizar a los pueblos públicos, eso ya estaría en el territorio. Totalmente era. Yo he dicho que si yo y la gente que ahora, pues tenemos un gobierno de Chester, que tiene el trabajo del gobierno, la economía, que lo he dicho y lo he dicho, y lo mantengo. Y muchas veces he dicho que ya tiene una construcción de la economía. En general, hicieron la unidad, ahí donde el gobierno está con el público. En el pacto de la entancia, pues eso que tuvieron son pactos, no parte en función de la proporción que tienen. De la proporción que tienen. Y seguramente la entancia, que también se utiliza en cierta unidad, que esté haciendo lo que el público. Lo que ponen humos y lo que ponen humos es el pacto de gobierno. Todo pacto implica que cedese unas cosas y que despedes. ¿Vale? En cualquier caso, en entancia, los centros públicos, el nivel de concentración es mucho menor que en otras comunidades, muchísimo menor. Y la tendencia general, si tuviera incapacidad, o tuviera la oportunidad de durar más tiempo, evidentemente, seguramente, haría más público que Piba. En cualquier caso, yo vuelvo a repetir que Izquierda Unida, en su programa, y en todas las poblaciones, Rivas-Racemandei, donde ha mandado, han defendido lo público y atropeciado lo público. Y todos los militantes de Izquierda Unida, de Izquierda Unida, ahí donde estamos, defendemos y defendemos lo público. Y no solamente por una creencia tal, sino porque estamos convencidos de que lo público es más barato y lo privado muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Y como estamos convencidos, estamos convencidos. Y a las pruebas, me pregunto. Pero vuelvo a insistir en una cosa. Ahora que circula por ahí, lo que han dicho todas las mismas formas de educación infantil, un descargo de la educación infantil, ¿vale? Un descargo de la educación infantil. ¿Sabes lo que hay que preocupa? Que estas personas, como decía Carmen, se han considerado el innovador de los que pensaban que no hay que mal, que eso que parece el servicio de la educación infantil es como estén. Si tú leyeras los informes de cómo está, no en este pueblo, que a través de la batería funciona muy bien, de cómo está la educación infantil 03 a nivel de territorio español, y de cómo están algunos niños afinados en guarderías privadas, te darían un paso de acceder con el gobierno del país. Pero no ha dado cuenta con un contexto. ¿Vale? Lo sabéis, porque los hogueros, que mientras el gobierno que publica el PSOE, ahora lo voy a repetir, porque no lo critico. Anteriormente, el señor Patacero financió el grupo 3. Había uno y un periodo de ayudas a las comunidades autónomas para implantar el 03 público. La comunidad oriental avanzada por el Partido Popular estuvo renunciando al 05 a 3 durante dos legislaturas constitutivas, perdiendo un mocollón de euros para que los niños de escuelas, para tres días guían, a centros públicos y infantiles. Así solo tenemos guarderías privadas. Para los que solamente pueden ir a la gente a papá, igual que la educación infantil. Entonces, debería ser pública, gratuita e universal. Porque el que se sienta a la mesa es el 90%. Y toda la gente desfavoritada tendría que ir a la educación infantil. Y por lo tanto no puede ser pagada. No puede ser privada ni de pago. Y la educación infantil tiene que ser pública. Lo tiene que ser. Y lo defenderé ahí donde toque. Y si han privatizado gentes de este pueblo, de determinado servicio, muy mal hecho. Muy mal. Y ya está. Y punto. Y los errores se admiten. Y se rectifica si se juega. Fíjate tú que el Partido Socialista, que vino con vosotros, cambió con vosotros en el artículo 125 y ahora ha llegado. Luego se repite de todo delante y dice, que eso está muy mal y que ahora van a seguir. Y decía Romina, que se va a vivir para. Pues que eso es la política. Eso es la política. Y es que se repite cuando toque. Vale. Queda la pregunta. ¿Puedo ponerlo con vosotros en el estado? Vamos, de ver. Yo, sí. Cuando venimos aquí a hablar de la voluntad de días, vamos a sacar, como hace el portavoz del Partido Popular. Cuando hablé de las lecturas anteriores, pues le voy a pedir a usted cuenta con lo que hizo Sagrada y Sánchez con el alcalde Sánchez. Creo que nunca he tenido yo cuentas este dictamento de la acción que hizo el Partido Popular en las legislaturas de Sagrada y Sánchez. Hemos lastido porque este alcalde es alcalde en esta legislatura y lo fue en la pasada. Y Polo, el portavoz, también. Y alguno más, también. Por eso he pido cuenta de la legislatura de Sagrada y Sánchez pero me parece tirar la locura en decir y tú más cuando estuvo mejor. No estamos hablando del tema de la vacuna. Estamos hablando de privatizar un servicio público como es la administración. Que no es lo mismo que privatizar la patinería o privatizar el agua. No es lo mismo ni punto de programación. Y si de todas formas, en la legislatura del Gobierno del PSOE, en la Secretaría, se hicieron cosas mal, la recomendaremos y las intentaremos mejorar. No hay ningún problema. Pero aquí ustedes están para dar cuenta de la gestión que han hecho ustedes. En el tema de la guardería, cuando ustedes llegaron en el 2017 a gobernar este ayuntamiento se encontraron una guardería proyectada en unos terrenos que seguramente no les gustaba que estuviera allí. Pero no es que no les gustaba eso. No les pidió detestar nada. Volvieron a gastar sin dinero haciendo otros proyectos. Volvieron a utilizar con el suelo y de 900 millones los presupuestados hemos pasado a gastar un millón y medio de euros en los niños en la construcción de una guardería municipal. Cuando en Chester ya había guardería. privada pero la guía. Pero es que los niños que van a guardería municipal pagan lo mismo que pagar en la privada. Entonces, ¿qué hemos ganado gastando un millón y medio de euros? Los niños que benefician de ajo con la guardería privada. ¿Sí? ¿Qué? ¿De? De las instituciones que ya construyeron. Mis hijos fueron al final al final y estuvieron muy bien. Están muchos que por el Estado. Están muchos que por el Estado. No lo he discutido. Pero nos hemos gastado un millón y medio de euros. Tela, ¿eh? Un millón y medio de euros. Para luego dar la gestión a una empresa que nada y que los niños que existen paguen lo mismo que en la otra guardería que sigue existiendo. Que por algo será. Si la Casa Moral subvenciona a esa consellería como dice el portavoz pues lo está haciendo una entidad preparada. Yo no quería vender cuentas al director y al presidente de la fundación de la Catedral. Yo no lo sé. Ni conozco las cuentas de la otra guardería ni me importa. Yo simplemente he dicho si aquella funciona ¿cómo es que esta tiene cuentas? Eso es lo único que es cuestión. Pero en Andalucía en Andalucía sí que es verdad que hay hospitales privados en parte de ambas pero el suelo y el hospital y el edificio lo ha pagado la empresa. No como ocurre en la Comunidad Valenciana que actira lo hemos pagado los valencianos y en Marises y los que están haciendo el negocio cuando hay negocio son en empresas como Sanitas y como todas las que están gestionando hospitales pagados por el dinero de los valencianos no es lo mismo que en Andalucía ni punto de comparación. que el dinero lo gastemos nosotros y el negocio lo ha pagado. Allí ellos han arriesgado un capital haciendo nosotros tal vez como pasa en Valencia con el hospital Misa con la Virgen del Consolidio en eso no estamos gestionando la gestión privada allá de ellos estamos gestionando la gestión privada del de Alciras del de Marises y de todas las áreas que se han privatizado de la Secretaría que cuando hay perdidas las tenemos que asumir porque hay cláusulas en los críacos administrativos y en los contratos que así lo dicen claro es que se hacen para que caen dinero los alibentes eso es la gestión del Partido Popular que ha llevado muchos años en general que no se compare con Andalucía que no tiene nada que ver aquí son hospitales pagados con dinero público la gestión es privada allí los hospitales también son privados como aquí el colegio de las montas o colegios de reduciosos que el colegio es propiedad de ellos y hay educación concertada pero el edificio es de la iglesia o de la iglesia por eso no no es lo mismo yo quería decir no quiero decir la gestión de otros educamientos pero como se está diciendo que nosotros privatizamos yo soy totalmente educativo y lo que has dicho de la educación infantil te puedo garantizar que muchas de estas pérdidas que estamos hablando hay una tendencia que están en un y una parte de día y de las latas que hay porque de verdad que hay poquésimos por una educación tenemos un servicio de informador que perfecto si quiere que hablemos de por qué se paga no se paga pero no sabes que contrata a la comisora de la batería principal que es el que pregunta sabes cuánto pagan que contrata tiene la comisora de la batería pues me gustaría que me gustaría que te informara que es verdad porque lo primero que tiene no cumple la población más que el 25% de los niños de una persona ¿cómo lo se define? quien llega primero me gustaría que te enterara porque estamos aquí hablando de nosotros y no hay ningún sitio en el que queda unidad de alimentos y me parece que es una controversia lo que están haciendo pero que realmente estamos teniendo en el que se ha dejado se han considerado el que son te están hablando de que si tú vosotros estragebrales no hay ningún doble yo te estoy hablando como una persona y en las otras no estás Yo ya mismo he tenido un divorcio, una persona, me diría que es una cosa. Yo no soy defendiente, pero es que no lo sé, no lo sé. Es que no lo sé, no lo sé, pero es que no lo sé. Claro, pero es que no lo sé, pero bueno. Es que no lo sé. Pues eso es eso, solo decir que lo que se dedica mucho más allá es que nos caja. Y una cuarta día como bien estaréis viendo, por ejemplo, la batería por un número de una forma considerable más amplio que hay aquí perdiendo el territorio de los granos y aquí si hemos visto las pérdidas en 2012 las tenden a 12 mil euros por lo que sabemos en el importe del había una aula en la batería adjudicada por 900 mil euros en el momento cambió la instalación y adjudicó una aula de 500 mil euros en los cuales posició 900 mil euros de subvención con lo cual tenemos instalación mucho mejor de la venta con un coste inferior al que iban a subir el equipo de gobierno en el que es una aula conseguimos una instalación de 900 mil euros para la batería con lo cual el coste puede ser de un millón y medio que daba 500 mil euros para tener un millón en definitiva creo que en un día de la tiempo siempre lo ha dicho que en tema de la gestión privada de los servicios públicos no nos comparten y tanto la participación como la sanidad o cualquier otro servicio que se preste o que creo que ha registrado aquí en el curso de edad por lo que siento que cuando se pierde la posibilidad de gobierno hay que pues aplicar a que se dedica porque el resto otra cosa no lo que no es vamos a dar a favor ¿Por favor? 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 Sí. ¿Por favor? Pues sí, efectivamente, el grupo sustentista también ve bien que se destinen 170.000 euros de un remanente, o sea, de un ahorro que este remanente tuvo el año pasado. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? En 12.000 euros, que esta partida ya estaba dotada entre 16.000 euros, más las subvenciones que se dan a todos los deportes, contudo 24.000 euros. Y además pensamos que estos 12.000 euros son un mes sencillo que en esta partida porque todos los meses se les está pagando por el mantenimiento del campo al grupo de fútbol 1.250 euros. Entonces, 12.000 euros, pues nos parece que en temas sociales tendrían mucho más falta. Entonces, el grupo socialista no tiene que contar. Compartieron el Pickering en el Departamento Popular en el Departamento Popular. De acuerdo, hemosvedido el Foxента. ¿Que no ha dado cuidado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? P embrace quien sus…? ¿Cómo se ve? 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 Gracias, señor presidente. 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 ¿Por qué? 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 Porque los propietarios que tienen un terreno, dicen sí, la nave te vas a matar, pero vamos a ver, y el propietario que quiera comprarse una nave o tenga una parcela en el polígono de Castilla y cree en pleno, ¿qué beneficio tiene ese empresario? Pero, ¿solamente Tino Muae? ¿Solamente Tino Muae? O el señor agricultor que quiera hacerse una nave en un corral que tenga a las afueras del pueblo, ¿en qué le bonificamos? En la rama. ¿Estamos bonificando a Tino Muae? Porque fue, a alguien se le culminó una cosa y dijo, a veces sí conseguimos vender más parcela, vamos a regalar el dinero a los estudiantes, que dicen es este, que puedan comprar parcela y además hablarse. A eso nos estamos beneficiando, no a los 5 o 4 trabajadores que nos hubieran contratado exactamente igual, como los pueden contratar las empresas que están funcionando en el polígono de Castilla. Exactamente igual. Yo me despido que reflexionen con esta medida, porque el ayuntamiento, el equipo de gobierno está para recaudar impuestos. Justos, pero para recaudar. Porque si no hay impuestos, no hay educación, no hay servicios sociales, no hay cultura y no hay instalaciones. Se está para recaudar impuestos, no para perdonar. Si en todo caso, si hay que perdonar, a quien deberá lo necesite, no a los estudiantes, en este caso. Se ha preguntado a la concejal cuánto se va a recaudar de más por el IBI, del polígono industrial, por las actividades económicas y por todo eso, porque a lo mejor eso supone que no haberlo hecho un deprimiento para este ayuntamiento mucho mayor de lo que estamos ahorrando. Y además, le tengo que recordar, pero no lo quería recordar aquí, le tengo que recordar que todavía, en el Vino Online, aunque les hagamos esta medida, es poca, porque no tiene impuestos. Se están instaurando todo con grupos electrónicos. Por si no lo sabían. Entonces, sí que hay una pequeña diferencia entre los que están en otro lado y los que están en este, que todavía no tienen impuestos. Y aún así, se han montado ahí. Entonces, y eso sí que es un efecto por parte de cómo estaba la narrativa, ¿vale? Porque si la narrativa no estuviese así, no sería tan impuestos como comentario, porque aquí no se ha perdido bache y no se ha perdido para la narrativa. Por eso no le extrañe cuando los lectores de lectura aquí tienen que tardar a los cinco años, pues aquí sin perder compa, llevamos tres años de revolución a parte de él. Y no tiene que recordar. 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 Muy bien. Pasamos con el siguiente punto. Punto número 8. Corrección de la declaración del acuerdo pleno del 25 de septiembre de 2014. Llego de descripciones técnicas, obras de corte subterráneo, de Tumería, Turquiel, Valencia y Avisito. ¿Vale? 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 No tiene que recordar. 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 Bueno, no tiene que recordar. ...tualmente por el Partido Popular... ...que hay un cofante de integrados, integrados... ...es hoy quiero... ...vale, que... ...votaremos a favor... ...votaremos a favor para que... ...y le hacemos de pagar... ...y le hacemos de pagar... ...y le hacemos de pagar... ...votaremos a favor... ...votos a favor... ...y le hacemos de pagar... ...votos... ...el punto 9 y el punto 10... ...que hemos visto anteriormente... ...pasamos al punto número 11... ...con medio barco de la... ...que queda junto... ...el señor... ...el punto 1... ...el punto 1... ...el punto 1... ...el punto 2... ...es un convenio contra... ...que... ...emogernos un convenio... ...que... ...o y... ...se he quedado... ...con efectuados... ...el libro de los que estaba haciendo... ...en el tiempo... ...que... ...lecesito... ...el convenio... ...e... ...el producto de... Ahora que nos hemos dado cuenta, y es que vamos a solicitar que pongan todos los que nos hemos tratado sobre el libro, vamos a hacer que lo pongan en su perfil y en el grupo. Porque siendo el perfil y en el grupo, los responsables de esos cortes de la red, va a ser lo que pasa con ellos, sea un responsable con el libro. Si son soltratados, como nosotros lo que decimos, nos hacemos la responsabilidad de que alguna vez el paciente no pesa mucho, se rompe la red, no se puede vaciar, o tienen sueltas disimidas, o demás, nos hacemos la responsabilidad de nosotros. Y de la otra forma, la responsabilidad es el niño. Y no veo que no creas ningún problema, es que dejad que lo perdimos luego por el ruido, cuando sacamos el ruido, lo que queda con la pared y todo, entonces lo vamos a pedir, lo que nunca va a cambiar. Yo creo que lo he dicho sobre el ruido, lo vamos a pedir, lo que no es posible. La empresa es el libro, nos solicitó un listado de los bares y restauración de Chester, para hacer una como una encuesta de si estarían en un sitio de cerca, si estarían lejos, si pasaban con la telecomunia, si estarían con la telecomunia, si estarían con la telecomunia, tratando su sitio, si eso es lo que habría. Gracias. Hace cuatro plenos aprobamos un desempeño parecido de coche de abertamiento y... ¿Qué puede ser? Sí, sí, sí. Bien. Yo le voy a poner este, que es igual de bien e inexplicable que el otro, igualito, hecho para que nadie se entere nada y para que no podamos reclamar ni podamos decir lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, yo voy a estar en cuenta de este convenio, igual que de todos los demás, que privatizan la gestión de los residuos de datos más. Este convenio es entre la biblioteca y el convenio social ecológica. Se dice que hay identidad sin ánimo de rubro. Y estamos otra vez por el lenguaje. Ninguna empresa emprende un negocio sin ánimo de rubro. Desde el momento en que se privatiza la gestión del libro, es lo que quieren sacar un manejo para esa gestión. Si no, ese sería el libro. Por lo tanto, la propia normativa, ya hay nadie en la ciudadanía. Identidad sin ánimo de rubro. Mentira. Es una entidad sin ánimo de rubro. El convenio y el periódico con palacias es una entidad creada para gestionar aquello que podría ser gestionado desde lo público con muchísima más calidad y con menos coste. Y con menos coste. Pero lo más grande de todo esto es que gestionando con este grupo de empresas, el control de la ciudadanía desaparece. Desaparece la capacidad de protesta arrepentada. Bien, les comentamos en el decrecimiento de las grandes empresas continuo a B1. Y en el germen, en la base de este tipo de contratos, de la finalización de las escuelas, de la finalización de la solidaridad, de la finalización de la educación, ahí está, en la base de eso está, toda la corrupción inerente que estamos viviendo en este momento. Bueno, repito, en este tipo de contratos con este tipo de empresas, si de ahí está la señora Castelo y el producto, está la base de la corrupción que vivimos hoy. Esto no puede continuar así. La basura tiene que gestionarse de otra manera. La gestión de las escuelas de las escuelas supone que cuanta más las escuelas se genera, más dinero se genera. Y por lo tanto, no se cambia la legislación. La legislación de las escuelas, de la administración en la misma, de pequeñas plantas, de cambiar el tipo de las escuelas. Eso no va a cambiar. Esa definición no va a cambiar nunca mientras el control de todos los residuos, de todas las escuelas, estén manos fringadas. Eso va a cambiar nunca. Por lo tanto, votaremos en contra. Y vuelvo a repetir, hace poco tiempo se publicaba la noticia, el Tribunal de Córdoba se informaba de que la gestión electrónica de las escuelas, directamente con los ayuntamientos, tenía un coste medio de 42 euros y a 354 euros. Por lo tanto, mucho más clara la procesión privada. Y era un informe del Tribunal de Córdoba. Y yo insisto, esto, todos los partidos políticos, todos los que deberían de planteárselo, porque está en la base de la coacción realizada, que todos los partidos tienen que incorporar. Y yo creo que es, ¿qué tal? Entonces, que no se puede, está esto enmergado, y esto está en la base de la coacción. Este tipo de contrato. Como las noticias de él, del señor Luz, ¿qué leemos? ¿Nuestra Rampiano, no es como socialista? Yo no he sido capaz, de verdad, de leer el boletín. Que sea el secretario en el pleno norteo, tomadero de otro. No, 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 en la comisión. En la comisión. En la comisión. No, 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 no. En la comisión. En la comisión. El momento en Andrés, tenemos este acuerdo, el grupo de estadistines y Aden ! indemnits. No, ganzó, no, no. Gracias. 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 Gracias, señor Antález. Nosotros lo daremos por favor pasarle a la ley de cual nos separar y todo el mundo nos ha quedado en el acuerdo. Por lo tanto, nos traemos. Vale, con los panos, con los profesores de la República, por favor. Con la idea. Vale, el siguiente punto es una promoción de Diego para la policía enero, para el presidente de la DSE. Bueno, vamos a ver, este es una promoción de esa prescripción de la República, de la República, en la que habéis estudiado mucho por la policía machista, creo que es una realidad, es una mochina con la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces lo voy a leer y ya está. La preparación del tráfico de la ciudad de la República, apartado por el alarmante huido de lesiones sexuales, viajaciones verbales y asesinatos de mujeres dentro del Estado, y la humanidad huido de los hombres públicos, así como la existencia de una parte importante de la ciudad, por lo tanto, en la relación entre los hombres y mujeres, se siguen discutiendo sobre las asas patriarcales que continúan apuntando la desigualdad y la discriminación machista. En este contexto de desigualdad y discriminación patriarcal, donde se marca todo el punto de la visión entre las mujeres, solo una sentida fundamental y la sentida en la humanidad real impediría que aquí, si se lo diga, pudiera ser libre de texto o desigualdad. El hecho de determinar el tráfico de la mujer como es un objeto, que aún sigue orientando la distinción de la comunicación, de la humanidad, e incluso de los espacios sociales y políticos, con declaraciones cómodas e industrialmente de atentos corridos y deligrantes a la mujer, manda mensajes asísimas que se han pagado, que en gran medida promueye y suscitan infinitamente la violencia machista y la desigualdad. Por todos los dos, tiene la violencia interés y a donde el siguiente acuerdo. 1. Que la violencia se compromete a que las políticas y las estrategias que, sencillamente, para reivindicar las transacciones existas, para que la violencia de la educación homosexual a todos los niveles que facilite desarrollar la sexualidad, basada en la neuroespectiva y la igualdad real, entre hombres y mujeres. 2. A reforzar los recursos económicos y humanos destinados a los desarrollos de políticas y igualdad activas, militares y participativas, por la construcción de la sociedad y en la violencia de género, y la línea está apuntando con el problema común sobre prevención de la violencia de género y las propuestas denunciadas por los partidos civiles. 2. A la violencia de género y las propuestas denunciadas por los partidos civiles. 3. Obtenir a que la integración común se comprometa a estudiar la posibilidad de hacer un programa para los escolares, entre los más pequeños, hasta la gente de Basileiro, y que, digamos, en poco todas las generaciones posibles, porque pensamos que desde la escuela de la educación externa realmente se puede igualar a esas organizaciones, Y solo las preguntas de modificar esas conductas de manera sistemática, no a por las leyes, sino de manera sistemática. Tenemos un buen ejemplo, como este, por ejemplo, el programa de negociación que se puso en marcha hace diez años aproximadamente, que funciona muy bien, que yo recuerdo que estaba en inglés, que había mucha participación y consecuencia de los clínicos en punto, con la administración política, con la administración que daban las clases, que se sigue manteniendo después de diez años, que es un ejercicio bastante importante. Entonces, nuestra propuesta sería que estudiásemos, que estudiásemos, que estudiásemos, que estudiásemos, que estudiásemos, que estudiásemos, que estudiásemos la posibilidad de que no solamente se una de cargas con las intervenciones, sino que haya un programa de entrenamiento establecido, porque esto es una cuestión como un mensajeo permanente, desde todas las generaciones, intentar desigualdarnos, que es una cuestión como un mensajeo permanente. Muy bien. Bueno, pero estamos trabajando en el programa de negociación, que en una ocasión de negociaciones, es que no acababan en el pasado, que se van a repetir desde el momento de la ISO hasta el momento de la Chiqui en el año de la Patriz. Sí, 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 sí. Creo que debería ser, o sea, no hago un lugar como taller, pero aprovechando el manifesto que de ahí ha salido la función, el manifesto que asumió en todos los artículos jurídicos, en el CST, en el CST, en el Compromiso y Teodrugina, la licitación se brinda a, se compromete a incursar, a apuntar, y al momento los mensajes que podría ser mediados sesiones, el alineamiento también, no es un gasto Gracias. 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 Pues eso, es que no lo hace nadie. Entonces, resulta muy gracioso ir detrás de la Guardia Civil, la Guardia Civil cruza la doble línea, entra ahí a Parca, tu bar detrás, te miran, nos miramos nosotros. Esto es así, ¿no? Sí. Había una duda, el alcalde, del acondicionamiento del lecho del Parque de la Dominica. El Parque de la Dominica decía, ¿aún hay gente que piensa en sacarte los hígados por lo que hiciste en el Parque de la Dominica? El de tirar las eras, sacarlo de allí, etc. Pero no te preocupes, pues esto es como tú sabes que eres alcalde, que no todo el mundo está contento y hay unanimidad por lo que toman decisiones que son complejas. Pero no, pero es que este decía, no te preocupes, que si te sacan los hígados con el tiempo, a los que se mueren, se les hace un reconocimiento y te pondrán ahí en una lápida, en este nuevo motor y tal, y cayó y murió por la causa. Si no fueron los que me hicieron, se parezaban los que me hicieron. Exacto. Te lo tengo que decir porque ahí se echaron, se echaron 10.000 metros cúbicos de grava, porque había que hacer un drenaje, porque eso es una losa, es una losa. Y encima, eso lo hicimos con Pérez Corigüela, se echaron 5.000 metros de tierra, digamos, tierra renalada. Eso se hace... Por favor. No, no, eso se hace en todo lo que es la zona de Somana del Parque. Por favor, por favor, luego acabamos a las tantas. Por favor. Vale, no vamos, no vamos. Bueno, yo, pues bueno, pues no soy mucho de hablar del médico, con vuestro permiso voy a ir a una pequeña chuleta. Buenas noches. Mi nombre es Alba Cortico y me gustaría preguntar al señor alcalde y al señor alcalde de esta social si ya tienen una respuesta para la solicitud que el día 27 de octubre hice de una vivienda social ya que siempre veo que ya veo obligada a dejar mi casa y entrar a la nación en pago al balcón en el que en su día con las de la biblioteca. Me encuentro en una situación de desinuevo, motivo por el cual no puedo acceder a una asidera de este de mercado y al dejar mi casa me voy literalmente a la caña. Conozco el hecho de que este ayuntamiento no dispone de vivienda social pero la grave situación, la situación, la situación de la vivienda es tan grave como perder un derecho fundamental recogido en la Constitución como es disponer de una vivienda digna y la desesperación me lleva a solicitar una vez más la ayuda de este consistorio. Y bueno, hasta ahí me di nuevo en este caso. Gracias. 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 Si decís que no, en Buñol pasa igual y en Chiva no hay viviendas sociales, están ocupadas las geas. Están ocupadas. Están ocupadas. Están ocupadas. Es la misma respuesta la vida. No hay viviendas sociales, pero sí que se pueden hacer cosas. Esas cosas tienen que ver con el segundo ruego. El segundo ruego es que tengáis en cuenta una moción que estamos trabajando desde hace tiempo y que os llegará a todos los grupos políticos en tiempo y forma, esperemos, en el próximo pleno, supongo que será en enero, en el pleno de enero, os llegarán en tiempo y forma para que, para de alguna manera paliar esta situación de emergencia habitacional que tienen ciudadanos como Aroa, ciudadanos como por ejemplo Susana que también ha pasado por la plataforma, porque no es una opción irse a vivir con los padres, no es una opción, es el que puede irse a vivir con los padres. Y nosotros, en esa moción, que por cierto estamos en contacto y no estamos en contacto con técnicos de otros ayuntamientos de la comarca, está basada en la ley, entre otras leyes, en la ley de hacienda local y tiene que ver con un programa de alquiler social. Sí que es posible conseguir viviendas sociales que están desocupadas, vacías por completo, en desuso, tanto en los grandes pueblos de la comarca como seguramente los pequeños, sobre todo en Chiva, Cheste y Buñol. Viviendas que, pues, la mayoría están en poder de los bancos, que se han apropiado de ellas como en el caso que va a pasar de Aroa, van viviendas provenientes de desahucios, aunque parezca que no, sí que hay desahucios. Hay gente que no pide ayuda y entrega las llaves y se alarga, pero eso es un desahucio. Entonces esas viviendas siguen desocupadas y hay viviendas en Cheste, hay viviendas en Chiva y viviendas en Buñol. La MUL, digo, ya me iba a traicionar el hecho inconsciente. La moción va a ir un poco en, digamos, en, no me gusta la palabra, multas coercitivas, ¿vale?, en forma de recargo, está contemplada la ley de Hacienda Local, ¿vale?, para forzar de alguna manera a aquellos particulares que poseen más de dos o tres viviendas en el mismo domicilio y sobre todo a las entidades financieras a que pongan esas viviendas que permanecen desocupadas en régimen de alquiler social. La moción contempla otras muchas otras cosas y siempre lo hemos cotejado y comprobado, ya digo, con técnicos y no hay nada que esté fuera de lo legal. Por tanto, esperamos que no pase como pasó hace más o menos un año que venimos aquí a presentar, bueno, se subió de urgencia la moción aquella, no sé si os acordaréis, de la plusvalía, de evitar el pago de la plusvalía a aquellas personas que habían perdido la vivienda, que habían entregado la vivienda en pago y se aprobó in extremis por una cosa técnica que la interventora, bueno, que dijo que no cuadraba. Y, por cierto, aquella moción que se aprobó en varios ayuntamientos de España, es la que luego ha posibilitado que en el verano pasado el Gobierno tarde mal y, como siempre, haya aprobado una ley que exima por fin el pago de la plusvalía a esas personas, ¿no? ¿Lo obliga al banco? No, no, no obliga al banco. Simplemente exime a la persona de pagarla. Al banco no lo obliga. Al banco no lo obliga. Bueno, eso pasó por tres. Sí, bueno, entonces, el ruego... ¿La pregunta? La pregunta es lo último, y es muy cortita. El ruego tiene que ver en que cuando llegue esa moción, esperemos que no se pierda, como ha pasado en algún otro, en algún cajón, en algún otro ayuntamiento, ¿vale? Ya digo, os llegará a todos los grupos políticos y esperemos que la tengáis en cuenta porque de verdad, de verdad, que podéis y debéis hacer más, mucho más de lo que hacéis por personas como Aroa que literalmente corren el riesgo de quedarse en la caña, pero literalmente. Entonces, pedimos que cuando llegue esa moción la estudiéis, la tengáis en cuenta y que no parezca ambiciosa porque lo único que pide es que se respete un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna. Lo único que os avanzamos es que va en relación a la petición de ador, ¿no? Un alquiler social. Hay muchos mecanismos, le hemos dado muchas vueltas a esa moción y creemos que es posible crear un parque de vivienda social en cada uno de los pueblos en los que lo vamos a presentar en connivencia, evidentemente, con las entidades financieras y con algunos particulares que posean más de dos viviendas en la misma realidad. Y la pregunta, evidentemente, pues tiene que ver con el ruego. ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a hacer todo lo posible cuando llegue la moción y poner todo, me refiero a todos los grupos políticos, no solo a vosotros que disfrutáis de la mayoría absoluta, sino a todos los grupos políticos. ¿Vais a hacer todo lo posible porque gente como Aroa no se quede en la calle? Esa es mi pregunta. Yo tengo una pregunta y un ruego. ¿Vale? La pregunta es ¿quién es el que apunta a los ruego de preguntas? ¿Quién es el que se descarga de apuntar todos estos ruego de apuntar todos estos ruego de preguntas? Esta, esta. ¿La cámara ya o? Ya. No se toman en acta, no se toman en acta. Si no se graba en vídeo no queda registro en ningún sitio. Y la pregunta es ¿qué es? ¿Por qué no? Esto que está diciendo mi compañero, que es de hacer emociones, de hacer emociones para ayudar a la gente con el problema de la habitabilidad, vosotros podéis hacerlo también. Podéis, ¿no? Gracias. Gracias. de las cuentas, por qué les podrán venir de los viviendas a los viviendas adquiriendo de edad a partir de la vida social, después de ser sábado, la mayoría de los viviendas de edad, si les ha hecho los servicios a personas, no de conseguir, no de conseguir las cuentas. Sí, la hay que cambiar el nombre, no recuerdo ahora, pero lo que es lo que es lo que se puede hacer para mejorar y que se han empezado a hacer las cuentas, después no digo que independiente es la fuerza porque tiene una deuda si no hay hijos con una noción, con un proyecto de emoción aquí no veo yo que se haga nada entonces yo lo que pido es un poquito un poquito de intentar, si sabemos que no está en la vivienda está en los bancos, si sabemos como, pues es un poquito de pensar lo mismo que nos ponemos nosotros en la cabeza hay muchas personas que tienen que ponerse en la cabeza y hacer una noción que cuando es una noción para estas cosas no es lo que nadie va a poner tú más, ni tú menos, ni tú más entonces yo eso es mi ruido de que se intente solucionar esto por toda la vida si no por la nuestra, mientras que haya otra vía por toda la vía posible es lo que es mi ruido ¿Alguna otra cosa? Vale, pues me voy porque es que te has dejado durante el pleno preguntas de los concejales de la oposición sin responder y te voy a repreguntar yo ¿Vale? En el tema, se te han preguntado cosas y no las has respondido En la parte de decretos de alcaldía te ha preguntado, por ejemplo, María Ángeles que cuánto dinero costaban los abogados de la apelación de la sentencia por la que se os obliga a readmitir a Vicente y no has respondido cuánto costaban esos abogados al arquitecto no lo sabes o sea, vamos a ver pero la apelación por favor yo he estado calladito todo el pleno por lo tanto lo llevan los mismos abogados de diputación que han llevado la primera defensa que no se contrata a ningún bufe de abogados externo pues tendrán Luego quería rectificarte a ti Carmen perdón vale, ya está no lo sabemos una propuesta cuando lo sepas lo publicas en la página web una rectificación a ti, Carmen vale tú has dicho que no, no pero vamos a ver con que le interese a una persona es suficiente motivo para publicarlo una rectificación has dicho que suponiendo que ahora al arquitecto se le debe un año de esfuerzo vale que se ha comentado unos 30.000 euros más cuando salga la apelación si ganas serán dos que son unos 60.000 te has olvidado las cotizaciones de seguridad social que te pones en 125 hombre porque si es un despido nulo el sueldo el sueldo sí de él más yo estoy hablando de los costes que suponen al ayuntamiento en este caso yo tengo la que tengo y la que me busco porque como no la dais tengo la que me busco el caso el caso que en este caso igual que en el caso de la de los 10.099.70 euros de gastos a la señora de las plurbalías igual que en el caso de la retrasación de los sobrecostes de retrasación que son 800 y pico mil euros en todos estos casos a vosotros nos importa y nos importa porque a vosotros nos cuesta nada nos cuesta los chestanos perdón nos cuesta los chestanos a vosotros os da igual a vosotros os da igual pagar recursos pagar abogados caros y pagar y pagar y pagar y otro recurso más y más abogados y más recursos porque a vosotros nos toca en el bolsillo nos lo tocáis vosotros a nosotros cuando pagáis los abogados y cuando se pierden los recursos y os toca volver a pagar el ruego que más que más que un ruego es un deseo y es que a ver a ver cuando entra alguien a ver cuando se hace alguna ley coherente que por el cual los dirigentes políticos seáis responsables civiles de las barrabasadas que hagáis en el ejercicio de vuestros cargos más cosas más cosas se han vuelto a quejar por aquí que que metéis eran trescientos y pico trescientos cuarenta y cuatro decretos de alcaldía los entreguéis con una semana de antelación cosa que esto se evitaría si esos mismos decretos de alcaldía los publicases en la página web donde no tendríamos que coger tendríamos todos coger mirarlos y leerlos y ya está fíjate que facilidad otro ruego otro ruego por favor tarde mal tarde mal tarde mal y nunca no pues debes darlas todas debes debes darlas todas David no tienes no debes darlas todas ahora ahora voy a hacer un ruego y el ruego es para todos el ruego es para todos vale los plenos ya empiezan tarde se acaban muy tarde si encima porque no estáis la mayoría no se empiezan los plenos a la hora que marca aún no acabarán más tarde aparte de que la falta de puntualidad la considero una falta de respeto como mínimo hacia el público seamos dos o seamos 50 considero una falta de respeto entonces os ruego que en próximos plenos si se pone a las 8 y media se empiece a las 8 y media en punto propongo no eso yo digo que os ruego y lo que propongo es que para que no se hagan tan largos y ya lo he propuesto varias veces es en lugar de hacer uno cada dos meses hacerlo todos los meses en lugar de cobrar 100 euros cobrar 50 para que no se resientan las arcas no pleno ordinario todos los meses y si no fuese posible porque os parece demasiado trabajo en lugar de empezarlos a las 8 y media se empiezan a las 6 y media y así acabaremos sonora vale otro ruego más no tengo más es que como es cada dos meses como es cada dos meses pues acumulan los temas el ayuntamiento está utilizando ya lo comentamos en el último pleno municipal la aplicación de bandos.es que está la ha creado una empresa de aquí de Cheste que le ha cedido el uso gratuitamente al ayuntamiento por la cual pues nos entran los bandos a los móviles se la tienen descargadas casi mil personas ya en el pueblo nos entran los los bandos y ese es el problema que solo nos entran los bandos y no todos y no todos esa aplicación vale permite a cualquier asociación a cualquier partido político PP, PSOE, Izquierda Unida el lanzar noticias para lo cual solo se requiere el permiso del señor alcalde y evidentemente si deniega ese permiso es existiendo la posibilidad de utilizar esa herramienta para informar para mí es coartar la libertad de información y es una especie de censura si deniega esos permisos no se ha hecho todavía pero nosotros tenemos pensado solicitarlo por registro de entrada espero que el registro de entrada sea atendido y que se nos conceda el acceso sí a la aplicación bandos.es la plataforma a la aplicación no, de hecho nosotros me refiero perdón la plataforma afectada por la hipoteca va a solicitar el acceso para poder publicar noticias relativas a la plataforma y noticias de interés sentencias judiciales temas legales y esperemos que que se atienda el registro de entrada y que se acepte tanto a nosotros como a asociaciones que lo soliciten no solo a nosotros eso lo espero y ruego que sea así a ver que había más cosas otra cosa en el cuarto pleno de la legislatura o el quinto se aprobó una moción en este ayuntamiento a instancias de la de la plataforma afectada por la hipoteca también por la cual se creaba una comisión mixta para solucionar estos temas y tal que al final la comisión se declinamos participar porque no queríamos ser partícipes de ciertas cosas pero en la cual el ayuntamiento se comprometía a realizar las investigaciones oportunas para tener un listado con las viviendas vacías en la localidad eso estamos hablando de hace tres años y algún mes no tres años justo justo es tres años y la pregunta es si en esos tres años justos este ayuntamiento ha hecho esas investigaciones y ya tenemos por fin un listado de viviendas vacías en la localidad claro si el ayuntamiento ya es conocedor como se comprometió en esa moción que se aprobó por unanimidad no vacías la moción la moción y te invito a que te la leas la moción y te invito a que te la leas dice que el ayuntamiento al aprobarla por mayoría absoluta de hecho con más unanimidad con más unanimidad que hoy o sea con la presencia de un concejal más se aprobó se aprobó por unanimidad que el ayuntamiento realizaría las gestiones oportunas para averiguar las viviendas vacías que había en la localidad y no se ha hecho y por último y para finalizar una sugerencia una sugerencia bueno no cambio la sugerencia por una pregunta el cambio del préstamo este del plan de proveedores de la horca de Rajoy a los ayuntamientos perfecto bajamos los tipos de interés porque lo contratamos además con la caja rural que algo nos tocará el resto del pueblo y nos vamos a ahorrar dinero según ha leído el secretario las condiciones son ventajosas pero no se nos ha explicado ni los costes que tiene el amortizar el préstamo existente con este no tiene gastos de apertura de este préstamo cero vale es que no lo ha especificado no no pero la pregunta era porque no lo ha especificado el secretario se traba no lee lee mal no encuentra los papeles vale vale es el cambio de un sitio a otro directamente sin ningún coste perfecto vale sugerencia para solucionar problemas de vivienda en este pueblo al margen de la moción hay personas que por temas de herencia o por lo que sea pues han heredado propiedades viviendas mejores o peores o que no las disfrutan porque ya tienen su propia casa y que pues tienen dificultades para pagar el IBI o para pagar las globalías como bien has dicho y pues propongo mientras miramos la moción se aprueba o no se aprueba en hablar con estas personas tienes problemas para pagar el IBI que tienes dos pisos vacíos pues te vamos a perdonar todo el IBI de todas tus propiedades durante el tiempo de usufructo que cogería el ayuntamiento el usufructo de esas dos pisos o una casa o lo que sea el ayuntamiento durante diez años y durante diez años no vas a pagar impuestos de todas tus propiedades no solo de esos dos pisos de los dos pisos de tu casa y tal y el ayuntamiento dispondría de alguna vivienda para evidentemente el ayuntamiento se debería poner de su parte y como el arrendador de esa vivienda debería velar porque esa vivienda esté en condiciones y se devuelva a su propietario en las mismas condiciones que se encontró el que la ocupa tiene la responsabilidad el ayuntamiento reclamaría los daños oportunos a la persona que ocupe la vivienda si causa algún daño pero evidentemente ante el propietario sería el ayuntamiento yo ahora mismo acaba yo ahora no lo he dicho por lo que ha dicho Carmen de lo de las plusvalías que había gente que tal que tenía problemas que lo había fraccionado que está pagando o que una cosa David simplemente que se me ha olvidado en referencia al penúltimo juego que ha hecho que ha hecho Javi y se me ha olvidado porque está relacionado en esta moción esperemos que se apruebe esperemos que se apruebe deseamos que se apruebe es necesario que se apruebe vamos vamos a estar muy pendientes no vamos a permitir que pase con la otra moción que ha hecho a la que ha hecho referencia Javi y vamos a fiscalizar que se cumplen cada uno de los puntos de la moción que no quede en papel mojado y si para ello perdona nos fuimos porque la estabais utilizando como un arma propagandística la estabais utilizando como partido político como un arma propagandística metiendo noticias de prensa y por eso la dejamos y por eso